¡Buenos días a todos! ¿Sabes que acá en Argentina es más complicado todavía tener ese tipo de cosas? ¿Por la forma de contratación? Sí, sindicatos, derechos. En otras partes del mundo es caro, tiene una banda obvia. Es una banda grande, con salarios cada uno, ¿no? Pero es más fácil hacerlo. Claro. Pagás. ¿Cabiste? Es complicado. Por eso los programas no tienen bandas. Claro. Y si están en televisión así tienen que pagar otro precio, si están en radio hay que pagar otro precio. Vos sos casi parte del programa como The Roots, por ejemplo, con Jimmy Fallon que ya tienen su propia estrella, ¿no? Bueno, acá eso es una fortuna. Y aparte de pagar una banda así, músicos así, que son parte del programa. Pero es parte del programa y está en un presupuesto y se puede hacer. Claro. De hecho The Roots era una banda consagrada, ya habían sacado de sí todos esos temas. Y decidieron hacer una banda de un programa de lunes a viernes antes de seguir ellos como banda. Claro. Acá lo más parecido que hay es cuando hace Germán Polovka, no sé si lo sigue haciendo su programa la noche, que estaba El Zorrito con Quintero y Amigos. Sí, que seguro El Zorrito se lo hacía más de una. Estaba también el de Nico Greciartuva también. Era una linda banda. Claro. Pero... Eh. Pero es muy complicado tener bandas en vivo en la televisión argentina. Muy caro, muy caro. Por cuestión de sindicato, valores que sí o sí hay que pagar. Claro. ¿Eso para televisión en particular o si lo querés contratar para algo? O un proyecto audiovisual, la parte... No, si vos querés... No, si vos querés... Hay un contrato... Una banda... Claro. Distinto. Claro. No, no, no. Es lo que está reglamentado. Claro. Lo mismo pasa con la sinfónica, filarmónica en la Argentina. Es un quilombo. ¿Vas a grabar con las municipales o estatales, como la del Colón? Sí. Imposible. Imposible. Eh, igual era un capricho del momento. Bueno, podés apuntar a un dúo folk, Nacho, ¿eh? Sí, sí. Una guitarra acústica y los dos. No, podemos tener un DJ. Un pastoral. Claro, un vivencia. Quiero atrapar el sol. Manos. No, si vamos a contratar a uno, contratemos a uno. Tenemos a Ferpa. A Ferpa. A Ferpa. Que pasa música de otro. A Ferpa, claro. Claro, Ferpa. ¿La Clímax no se copa? La Clímax es reggaetón. Bueno. No, es reggaetón que esto no, 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 no voy. No, no, me imagino. Con la ser, señor. Sí, primero, ¿qué quieres dejar el señor dormido en la puerta que todavía no abrimos? Y los Sadaí, Juan, a veces. Pero acabo de cenar de Sadaí. Estás cenando de Sadaí, Calvete. Pero estoy cenadito y listo para entrar. Estoy pipón. Claro, con mi crándal encima. Es el momento justo. Y Old Spice. Old Spice. Cómo odio esos olores fuertes, ¿no? Esos perfumes fuertes. Sí. Gente que te abraza. Y yo me dejaste todo el... Bueno, pero antes se estiraba mucho más. No, ahora en mi edificio hay uno que en el ascensor deja un olor... Imaginad, no identifico si es un olor a señora muy grande o señor muy grande. Opa. O sea... Hay un gris en el medio actual, ¿eh? Hay un gris, hay un gris. Cuando es tan fuerte. Que no es frutal, porque el frutal creo que es más de mujer. Yo tuve de vecino un pino colver durante 15 años. Ni siquiera era un ser humano. Era un pino colver. Salía así. Lo acaba de comprar. Porque la semana pasada no tenía. Y se embadurnaba mucho. ¿Qué es la mezcla entre el perfume y el desodorante, no? Que está ahí. Está ahí medio. El gusto es muy delicada. Yo si me ponía desodorante no me ponía perfume, ¿viste? Sobre todo eso es desodorante tipo... Sí. Que dejan como una presencia. Sí, ahí. Tránsito con Juan Weiss. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Mario. Buen día para vos, para todo el equipo. Se cargan los ingresos a la Ciudad de Buenos Aires, como es habitual a esta hora de la mañana, con importante caudal vehicular en Panamericana y General Paz. Tránsito intenso para Autopista Richelli, Jorge Nubri y Ezeiza Canuelas. Ya presenta algunas demoras la Autopista Buenos Aires-La Plata en la zona de Dock Sud. En Ciudad de Buenos Aires no hay manifestaciones previstas, pero continúa la Campena. En Avenida Santa Fe y Carlos Pellegrini con manifestantes sobre vereda. Mencionamos algunos cortes por obras, Avenida Caseros y La Rioja y Avenida Álvarez-Jonte y Helguera, entre otros puntos. Rutas que van a la costa, tránsito normal, tanto para la Autovía 2 como para las rutas 11, 56, 63 y 74. En otros corredores bonaerenses, en Ruta 65, en el tramo que va desde la Ruta Nacional 7 hasta el acceso a los Toldos, tendrán la jornada personal de vialidad en tareas de bacheo. Aquí siempre pedimos respetar las indicaciones de personal vial y máxima atención para los conductores. Por último, servicios Tren Tigre, recorrido limitado hasta Barrancas de Belgrano C por problemas técnicos. El resto de trenes, al igual que los sub de 100 perimetros, funcionando normalmente. Un abrazo, Mario. Hasta la próxima. Un abrazo para vos, Juan Weys, desde la Central Informativa Vial. Podría que hacer otra a las 9 de la mañana, me parece, también, ¿no? Para los que son un poquito más... El segundo turno, está bien. Claro, sí. Mirá hoy que toma casi desconocida de la ciudad, ¿no? Hollywoodense, casi. No sé dónde es. Dos van para un lado, una grande va para el otro. Hay como un buen filtro, no sé si es la humedad. Creo que perdió el... Sigue transmitiendo, pero perdió el control de... Claro. Está como el telescopio James Webb, ¿eh? Está andando, está flotando hasta que se pierda la conexión. Claro, aprovecha hasta que se cabe la batería y listo. Igual vayan para el otro lado, que no va nadie. Vaya para otro lado, si lo vea Marcelo. No, no lo vamos a... Lo pasamos, no, no, no. Ya lo veo todo el mundo. Es horrible. No, todo el mundo no. Mamita. ¿A lo querés volver a ver? Se reviene a ver sol. Es horrible, boludo. Es horrible. Sí, es horrible. Es horrible. Y no era previsible, diría Calamar. No, la verdad es que no fue... No, 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 no. Vi ese pedacito nada más, no vi el partido. No vi Argentino Junior. Luminense. Luminense, la verdad que no. Ay, no. Mamita. Por si no lo vieron, un planchazo. ¿Cree que lo había quebrado o no lo quebró? No, no lo quebró. Bueno, lo que demuestra que... Pero igual el término que... La flexibilidad de... Es luxación total de rodilla. Completa. Completa. Completa de rodilla. O sea que hizo... Es como agarrarte ahora el brazo acá y que alguien contenga la fuerza natural para hacerte... Claro. ¿Viste cuando agarrás la pata muslo? Cuando agarrás la pata muslo que tratás de sacarlo así, que estás tratando de hacer así, que no sale. Ay, qué dolor. Qué hijo de... Y aparte es llamativo porque los jugadores, los que están acostados, no todo el mundo se dio cuenta de semejante jugada. Y digamos que la pierna es de Luciano Sánchez, porque todo el mundo está hablando de Marcelo. Claro, estamos hablando de Joclender y no de los padres. Una cosa así. Disculpame que lo lleve de ese lado. Pero, ok. Es que su gesto fue tremendo, el de Marcelo. Marcelo le puede llorar. La verdad que viene el tipo. Más allá de que lloró... Claro que lo va a haber conmocionado. Muchas veces se pasa y siguen jugándolo. Sí, sí. No se arrodillaba, lloraba, besaba piernas, no podía más. No, hasta ofreció pagar... El Uber, hasta ahí. Pero eso es un rodilla. Todo lo que sea necesario, incluso si se quiere ir a otra parte del mundo a ver, que le recomendaba el del Real Madrid, que él se lo pagaba. La verdad que no es un gesto muy común de los jugadores. Es algo que suele pasar en el fútbol y parte del juego. De hecho, hizo un posteo diciendo que estaba muy dolido por lastimar a un compañero de profesión. Creo que estuvo bien, digo, estuvo medido. Ofreció la sierra, todo. Automáticamente se agarra la cabeza. Sí, sí, sí. Se va, se va. Pero hablemos de Luciano Sánchez, que estamos hablando del ejecutador y no del ejecutado. Bueno, ¿lo vemos o no? ¿Quieren ver una operación antes? No, no. Una operación de abdomen. Es que creo que me da menos impresión la operación que esto. Porque está como controlado, claro. Lo sedaron, por lo menos. Es un ambiente controlado. Lo de las torres lo viste mil veces y lo vas a seguir viendo. Bueno, veámoslo, veámoslo, veámoslo. Ay, no, yo no veo. Soy especialista en luxaciones y articulaciones. Qué feo. Ah, no, y aparte no volvés a jugar con seguridad en tu vida. Nunca más ponés una pata fuerte después de eso. ¿Sabés lo que debe ser la rodilla después? Por ejemplo, nosotros tenemos un caso en Boca, el que casi lo deja sin trabajo a Ceballos para toda su vida. Lo que le da a Ceballos cuando queda lesionado, cuando vuelve, es para decir, bueno, papi, lo siento, no juega más la pelota. Sí, sí, es una irresponsabilidad total. No, nada, absolutamente nada. Legendaker, el de agropecuario. Él lo parte en mil pedazos. A los 10 minutos. No, y acá aparte lo ven HD, Marcelo. Tiene el HD, tiene la primera plana porque es él. No, él se cuenta al toque. Aparte me imagino si Marcelo sentirá el tipo que la pierna fue un poco más allá porque es... Qué flexible. De que es Luciano Sánchez, dice. Pobre pido. ¿Y ustedes qué tal? Nosotros bien. Muy buen partido, por lo menos el segundo tiempo. Sí, sí, sí. Segundo tiempo. Primer tiempo parejo, un poco aburrido. Otro. Nos faltaba Inter. Y no hay cinco grandes, tampoco. Nos faltaba Inter. En ningún lado. Si hay doce grandes, no hay grandes. Claro, no hay grandes. Son los doce grandes. Casalmente, el güey es el grupo selecto. Son todos, una liguilla. Claro. Las tres mejores pastas, ¿no? Las veinticinco mejores pastas de Italia. Bueno, nosotros le ganamos a todas. Las doce mejores pizzerías de Buenos Aires. Doce mejores cafés del mundo. A través de Vietnamita entra. ¿De qué estás hablando? Doce. ¿Qué argumento? Sí. ¿Qué argumento? ¿Cómo es ese? Paco Dama tiene una Libertadores. Paco Dama. Paco Dama tiene una Libertadores. Paco Dama tiene una Libertadores. Habrá casi todos los equipos de Latinoamérica tendrán una Libertadores. Sí, como en Secaldas. Bueno, hoy tenemos... A las pelotas viene... Viene Germán. No sé si viene a las pelotas. Viene Germán a charlar un rato con nosotros. Y Fernando. Que van a estar presentándose por primera vez en el Movistar Arena. Así que... Le dijimos, ¿por qué no se vienen? Me dijimos, ¿por qué vivo en Córdoba? Bueno, pero cuando estén por tocar... Sí, sí, justo antes. Y hace bastante que nos pasaban por acá con un programa tuyo. No sé si era... Acá estuvieron... Tenemos malas noticias, hay que ir para atrás, ¿eh? Hace un tiempito que no venían. Yo tampoco... Yo he dejado de hacer notas a músicos, ¿no? Pero además es una charla de... ¿Sabes qué voy a volver a decir? Nada más que a músicos. En un estudio... Ya está, lo tengo. En un estudio... A ver, sí. Negro. En un estudio negro, sí. ¿Por qué negro? No, por caja negra, pensé que eso. Ah, en un estudio de música. Ah, no, en un estudio de música. Ah, yo pensé... Pensaba en un estudio... No, dos sillas y un fondo negro. Dos sillas. Vamos a robar a otro lado, le iba. Un éxito. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Ya lo tengo. Ya lo tenés. Sí, lo tengo. Perfecto. Y es por Apple Music. Ok. Ahí va. Bueno, avisá. Y vas a jugar con cosas. Con la mag. Sí, sí. Gracias a la vida en electrónico. Se escuchaba todos los plilingos. Ay, gracias a la vida. En Tomorrowland. Con quinta veces ya lo habrán pasado. Algo que pueden hacer también es conseguir ticket para ver a Pity este viernes con nosotros. Pity Fernández. Estamos muy... Muy argentos. Muy nacampos, ¿no? Sí. Vamos. Pity, las pelotas. Pity. Sí, y listo. Pero de la nada. Pasar a dos así... Y bueno, Harry Styles nos dijo que no. No, lo dijo que sí, que me apostó nacionales. Lo siento. Deja venir la semana inglesa. Estamos puristas. No estoy. Solo si hablás el castellano, Benicio. Hoy damos unas cuantas. Hoy damos unas cuantas a través de redes. No, de WhatsApp. Perdón, perdón, de WhatsApp. Me está escrito ahí por WhatsApp. No mandan la fácil, la básica de radio. ¿Por qué tenemos que darle una entrada? Algo que inventé hace 38 años en la radio, pero seguimos. Para los achanchados. Entra la radio y dice, contame por qué vos te deberías ganar una entrada. Ladrones, hace 20 años atrás. No, manden así, audio así, cántense un tema. Inspírennos. Hagan algo por WhatsApp que nos parezca que valga la pena que le demos una entrada. Me gusta eso, que sí, inspirador. Sí, inspirador. Está bien la palabra. Quiero recordar estas palabras de Piti. Y ahí va, tira. No, y esa parte de un artista, eso donde los fans tienen frasecitas. Todavía es uno de esos tipos que escribe para gente que después no tengo que la ponga una remera, pero sí que te recuerda tres o cuatro frases. Yo cuando me muero quiero que diga. Y ahí tirás una frase del Piti. Armate uno, Hernán. Armate uno, Hernán. Esa motocicleta debe ser la de él, ¿eh? Ha cambiado de dos, tres motos. No, hombre, agarrar moto y salir por ruta. Decile que usé casco reglamentario. Sí, casco, eso no es un casco reglamentario. No es artista. No se puede usar. No, es artista. Pero no, pero parece que está andando. Pero hizo a 100 metros nada más. Va y vuelve. A la gente le gusta usar, a esa clase de moto le gusta usar el casco, vamos a decir, el hitleriano. Sí. Vamos a decir lo que es. Sí, la tacita arriba de la cabeza. Y pide si de cara ese casco, ¿eh? Sí. No, y además si te cae, viste, la cara te la hace esteta y eso no te cuida nada. Te tapa el cerebro con suerte. Hasta ahí, no sé. Para mí se va lo... Es lo primero que le voy a decir. Dos segundos. No va más. Este casco no. Basta. Ese casco no va. Igual nosotros que usamos cascos abiertos. Tampoco deberíamos usar cascos abiertos. Igual. Aprovecho que es un horario corporativo. Ayer fui parte de los festejos por los 100 años de IBM en la Argentina. 100 años de IBM en la Argentina. Una compañía que tiene 112 años, 100 años en la Argentina. Con una fábrica enorme en Martínez. Los desarrolladores de la tarjeta perforada, la primera forma de programar una computadora que hubo. Los inventores de la tarjeta magnética para las tarjetas de crédito, por ejemplo. Los que desarrollaron la primera máquina cuántica. La primera PC es de IBM. La AT-386 que he tenido. Mi papá trabajó en IBM. Mi papá trabajó en IBM cuando yo era chico. De hecho, viví en mucho tiempo en Hipólito y Rigoyen y Ascuénaga. Que es a 10 cuadras de la planta de IBM. Que está sobre Irigoyen. ¿Qué más? Bueno, inventaron Watson. Watson es... IBM ha sabido reconstruirse de ser hardware a pasar a ser soft. Ser uno de los líderes de la inteligencia artificial. De todo lo que está atrás de la inteligencia artificial. No de Chapman GPT, por ejemplo. Así que nubes, servicios, IBM está pasando por un gran momento en los últimos años. Acá en la Argentina, instalados desde hace 100 años. Dándole trabajo a miles de personas, miles de ingenieros, técnicos, desarrolladores. Y siguen estando en la Argentina con una empresa grande, haciendo muchas cosas. Y en el día de ayer en el Malva, a las 7 y 4 de la tarde, con calorcito. Horario de cóctel. Sí, sí, claro. Todo iluminado, el Malva. Y yo, como siempre, en un lugar encerrado, ¿no? Esperándonos así. Todo el mundo tomando champán, pasando la palabra. Claro, yo en un lugar diciendo, espera acá que ya... ¿Fuiste vestido de forma adecuada o le pifieste también? Un poco de saco, no, no. Ah, está bien, entendías. Para el Malva, claro. Malva, sí. Y además la audiencia eran todos los dueños de, por ejemplo, de... Dueños, no SEO, el dueño. Claro. De medios de comunicación. Empresas afines a... La industria tecnológica. La industria tecnológica y creo que sí. Después los 70 CEOs más importantes del país. Claro. Lindos, lindos invitados. Hola, ¿qué tal? Eduardo, pero un nequiano. Claro. CEO de... ¿Qué tal, Arco? ¿Cómo le haces? Oh, cabrales. Le haces a todo por el apellido. Foro, entonces, bueno, ya está. Vale, flaco. Aparte, no te está escuchando. Está 200 metros hablando con otra gente. Está solo ahí, vos. Hola, ¿qué tal ustedes? Está la tarjeta. Ah, el dueño del mundo. Alfredo Schwarzenbach, dueño del mundo. ¿Se sigue dando tarjeta en el mundo corporativo? Sí. ¿Y por qué? No sé. Y todas tienen de un lado en un idioma y del otro lado del otro. Muchos ya vienen en chinas. Mira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. Gracias. Yo tengo un par muy buenas. Tengo una guardada. Tengo la que me dio Bill Gates. La tengo. Espero que Bill Gates tenga la mía. ¿Qué es lo que fue? Esa que rompiste. Junto con la Jeffrey Epstein. No, 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 no. Estar en ese círculo íntimo. Tengo la de Wozniak, que es de metal y perforada como la parte de adelante de las MacBook Pro. ¿La parte de adelante? Tiene una rejilla. Ah, la de... Las Mac, no las MacBook. Ah, las MacBook son las... Claro, las Apple. Claro, claro. El gabinete, digamos. El gabinete, sí. Claro. Tengo una de un presidente. No muy bueno. ¿Latinoamérica? Latinoamérica. Latinoamérica. Bien, pero no, no, no. No, esa no. Esa no. ¿Qué más? Tengo unas ahí que las tengo medias guardadas. Sí, tengo la de... Más presidentes de empresas y eso, sí, muchísimas. Tengo la de Roger Stickman, el de RCO, el de la música disco, el del chanchito. Sí, tengo esa. ¿De Google? ¿Eh? ¿El de Google? Y te iba a decir, y tengo la de Google dueño, la de... No me acuerdo de cuál de los dos. El que hizo el algoritmo de Google. A que no se moja, ¿no? Esa ni se moja directamente. Esa. ¿Qué tal? ¿Está en internet? Y está, parece. Con los datos tapados, igual. La gente se ve que le gustó. Sí, esa tengo. Ve que arriba tiene como que... Claro, esa la tengo. Claro, estás poniendo 20 dólares que da que das una tarjeta. No da muchas. Claro. Y si tenés eso así, vos tenés que ir con una mochila llena de esa tarjeta que debe pesar una barbaridad, o sos selecto el grupo al que se la das. Claro, sí, sí. Yo veo que la tienen más de 50, la rompo. Claro, que si la estás repartiendo como panfleto de boliche en Villa Gesell, mirá, no me interesa, flaco. No te voy a llamar. No hay más boliche en Villa Gesell. ¿Cómo que no hay más boliche en Villa Gesell? No, ni en Villa Gesell ni en Pinamar. ¿No hay más boliche? En Pinamar no hay desde hace muchos años ya. No, en Pinamar sí, Q, que se cerró. Ese que fue uno de los últimos que cerraron, y en Villa Gesell había uno o dos nada más. Corréjame si hayan escuchando y no están así. Y después lo que le pasó a este pibe con los rugby, ya el año pasado no había boliches en... Yo siempre tengo, porque estaba en carrera, siempre tuve un hijo que me llamó para Pinamar o para Gesell, ¿no? Claro. Porque estaba Puerto Límite, que es enorme. Pueblo Límite. Pueblo Límite, que es enorme, ahí de Pablo. Y Pablo es el dueño. Me imagino. Y no me acuerdo si el año pasado estaba... Bueno, dígame por qué este verano tengo que ir a bailar. Pero están un poco retiradas, igual. Estaban un poco retiradas en la costa. Después les quiero mostrar algo musical que salió en la tapa de lo que sería una revista hoy, que no lo es, que tiene que ver con Argentina. Mirá. Y es muy importante. Oh. Ah, me parece, pero la música argentina es importante. ¿Y está dentro de tus temas o no? No, no, lo acabo de ver. Ah. Me acabo de anoticiar, pero... ¿Te acaba de llegar? Si quieres, se los comparto ahora. Y si sos tan amable... Antes de la tanda, ahí se lo había pasado. Vamos a la tanda, vamos a la tanda y volvemos con eso. Vamos a la tanda y volvemos con eso. Después les cuento. Perfecto, importante. Ahí vemos. Maldición. Va a ser un día hermoso. Contanos, por el amor de Dios, no puedo seguir viviendo si no me desvelás. ¿Qué pasó? Vas a poder, vas a poder. Pero es importante. ¿Vieron que acá venimos diciendo, ya desde hace un tiempo, que de hecho lo hablamos el último lunes, que las músicas de lugares que por ahí no eran tan comunes para la industria discográfica para manejar un mercado de mercado asiático, K-pop, e incluso hicimos Argentina, Bizarrap. Bueno, lo hablamos con Nick y Nicole en lo de Jimmy Fallon. La verdad que están teniendo un peso muy fuerte a nivel mundial como jamás habían tenido. Y recién estaba chequeando la página oficial del sitio de la New Musical Express. Por las dudas, por esto, Mario. Ok, ok, ok. Quizás pasa algo en el momento, uno siempre lo chequea para ver si se va alguien sin saludar. Bueno, no es el caso. Y me encontré con esta tapa. Es la tapa, ¿eh? Esto es la tapa de la New Musical Express. Es Emilia. Dice, bueno, himnos fascinantes y ambiciosos de Argentina con una potencia pop. Y lo que dice abajo es que ya tomó por asalto su país y ahora va a tomar por asalto el mundo con ganas de comerse el mundo. Lo pongo en situación, digo, y Mario lo sabe, digo, la New Musical Express, digo, venda, no, ya no vende, no, ya es todo online, no importa, está todo bastante desgastado a través de los años, pero es uno de los medios más prestigiosos de música del mundo. Ellos, la Billboard, qué sé yo, Spin en algún momento, la revista Que Ran, los mismos con Pitchfork, son las 4, 5, 8, 7 publicaciones más importantes de música a nivel mundial, sin dudas, con la Rolling Stone. Y está en la portada. Si fuera, en este caso, un periódico, un tabloide, una revista que estuviera en un kiosco, bueno, estaría en la tapa. Emilia Mernes, creyó, me parece que es para la música argentina, digo, alcanzar este tipo de notoriedades. Es una entrevista, además. Es una especie de análisis sobre lo que es la artista, y después un pregunta-respuesta clásico. Pero digo que le llame la atención que lo quieren entrevistar. Hace poco, en la New Musical Express, también había aparecido Vizarrap, y me parece que en Argentina nunca hemos tenido, digo, este nivel de exposición, que artistas nuestros estén, digo, ocupando, no sé, en esa pos malona en costa. Eso quiere decir, Travis Scott, Lola Palusa, Estados Unidos. Tener la Palusa, Travis Scott, un montón de noticias, Taylor Swift, pero la que está en portada ahora, a la mañana, la pueden chequear, NME, si quieren ver la nota, es Emilia. Se los quería contar porque me parece algo, por lo menos, bastante llamativo, y un lindo reconocimiento para la música argentina. Y le pongo disculpas por quien puso los machirulos que pusieron el video con Duki, en vez de poner uno de ella sola, le tienen que poner con Duki, porque si no, les parece que no tienen la suficiente importancia Emilia como para... Claro, ¿quién es Emilia? La novia de Duki. La novia de Duki, así es como lo han interpretado, no sé, vos Tebo, me imagino. Bien, Tebo. En vez de poner un tema de ella, nos pusieron un tema de Duki. Porque el tema de Duki, ni siquiera es de ella. Lo que pasa es que hay mucho fit en esta época, Mario. Es muy difícil encontrar el artista sin fit, por lo menos en video, cargado en la biblioteca de Vortex. En un juicio complicado de sostener, la sentencia. ¿Siguen, no, estos dos? Sí, bien de pop. Porque el que nos sigue es de Poli, Tini. Uy, iba a ver, obvio. ¿Cómo se tatúa antes, eh? Para mí no dice Tini ahí. No puede ser que tenga tatuado Tini ahí en el ombligo. Sí, tiene Tini. ¿Dice Tini? Sí, además por el ombligo de Tini. Es por eso. Me deprime que sea eso. Que se haya tatuado eso ahí en ese lugar. Ya me deprimía de Poli cuando volvió con la Copa del Mundo. Ahí fue el show de ella. Decir, hola, gracias. Ella se sabía que se iba a separar. Claro, lo sabíamos. Lo sabíamos antes que se junten. Todo el mundo, un país lo sabía. Antes que se junten sabíamos. No puede decir Time. Time. Porque aparte no es el logo de Tini. El, 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 el... Capaz que es la letra, el, el... Sí, dice Tini ahí. ¿Qué es Tini? ¿Qué es Tini? ¿Qué es Tini? ¿Qué es loco? Time puede decir. No. ¿No estás viendo lo obvio? ¿Pandone de Pink Floyd? No. Es como para... Pareces el rey león diciendo, papá no está muerto. Está, respira, respira. Claro. Papá, por favor. No, está muerto. Está muerto. Mufasa está muerto. No, es el cadáver. Están mordiendo el orejo de un cadáver. Igual lo hizo chiquito. Dice Tini, más claro. Dice Tini, clarísimo. Mirá que yo no veo nada. Porque... Time. ¿Quiere leer Time? No lo dice claramente Tini. Porque no quiero creer que la gente hace esas cosas. Sí, claro. Bueno, le ponen mar adelante una copita de Martini al costado y ya está. Y sale. Y sale arando. ¿Cómo arreglar el problema de Polo? Tini Desk. Por ejemplo. Y una guitarrita. Sí. Valentini, capaz, si le empieza a jugar. Claro. El de los fiambres, ¿cómo se llama? ¿Pala? Paladini. Ah, Paladini. Paladini suena más marquero, ¿no? Tomando un Paladini. Sí. Martini. Ah, para mí Martini la copita. Sí. La cuadita con la aceitunita arriba. 0-0-7, así. No, a mí, viste, Martini. Ah. Revuelto, no. Agitado no revuelto, no sé cómo es. Sí, agitado no revuelto. Yo sabía si iba a separar. Todo el mundo sabía. Hace ocho meses. Desde que empezaron a salir, al otro día hubo rumores. Cuando ella empezó a llorar en el escenario. Sí. Fue esa que le pegaba. No. Tirar porquería por todos lados. Sí, sí. Para ella lloraba porque... No, ella, evidentemente... Dolor en la espalda. No estuvo en un buen momento. No está en un buen momento. No, ella. No. Debe ser difícil. Dolor está en adelante. Es difícil. Y siempre es magalable. El éxito es tremendo. Pero por suerte lo dijo. Lo dijo adelante de los escenarios. Sí, lo sacó. Quedó totalmente puesta y todos los problemas. Qué bien que lo hizo. Y ahora la van a jugar para ver si está bien o mal todo el tiempo. Sí. ¿Yatra vuelve? No, yo creo que ella se va... No, yo creo que ella se va... Ella se va a tomar un tiempito. Dos semanas. Dos semanas y está de novia de vuelta. A él no le gustó lo de Ibiza, parece. ¿Qué fue lo de Ibiza? Y ella se fue con una amiga a Sevilla. Y subió... Bueno, si tu mujer se va a Ibiza sola. Y muestra que está de noche bailando con la bombacha que se le ve. Sí, no la estaba pasando mal. A él no le gusta. No la puede pasar bien sin él. Y él en Corea. Claro. Ah, se separaron estando a la distancia. A la distancia, por WhatsApp. ¿Sabés, Dani? Y aparte sacaron el mismo comunicado con las mismas palabras, solamente cambiaron los nombres. No tiene esa obligación que tienen estas parejas nuevas de decir, tenemos que sacar un comunicado. Y yo creo que para que no le rompan los huevos con la... Y no le van a romper los huevos igual. Vos decís que las Janina y la Torre van a estar llamando igual. Sí. Sí, lo que pasa es que en el medio de Janina me entra y dice la conchuda pelotuda. Hasta que llega con las malas palabras, no, no va a importar demasiado. Pero... Y el que no va a llegar no llega al teléfono. Es lo mismo. No hay por qué avisar. Después es que es una cuestión pública. Creo que Tini está saliendo con Rosalía. Por eso es que se había pedido con... Se están juntando... No quiero tirar porquería, ¿no? Pero... Que también se separó, ¿eh? Por eso. Claro. Por eso lo dije. Son las dos lesbianas. Que también, que también sí. Pero a veces... Bisexuales. No. Ah. No. A veces son lesbianas y a veces son heterosexuales. Es distinto a ser bisexuales. No pueden hacerlo en el mismo momento. Claro. Qué laburo. Le da asco. Según el momento que está, le da impresión. Claro, es como que te guste mayonesa y mostaza, pero no junta. O mayonesa y salsa golf. Mayonesa y salsa golf. No, mayonesa y ketchup, dije. Ah. Que no te guste salsa golf. Gran invento de la salsa golf, ¿o no? Uh. No puedo creerlo. No, soy poco iniciado. Pero pará, porque vos sos muy básico. No la rechazo, ¿eh? Sos básico en la comida. Creí que los condimentos de los básicos también lo tenés. Es el como tres. ¿Sabora o mostaza? ¿Eh? ¿Sabora o mostaza? Eh, no, mostaza. ¿Eh? ¿Cómo sabor o mostaza? No es lo mismo. No. O sea, estamos hablando de mostaza de Dijon, digamos. La mostaza de mostaza. Es verdad. El sabor es un condimento hecho en base a mostaza. Claro. Es como cuero cuarina. Claro. Mostaza, si te das cuenta, digo, en el sabor. Sí. No, dentro de lo básico, sí, pero salga un poco cada tanto. Quisiste decidir claramente eso. Sí, sí, sí. ¿Ketchup? No. ¿Y las papas fritas con qué las comés? Con mayonesa. Con mayonesa. Provenzal, un poquito. No, también con mayonesa. Yo no tengo problema. Yo como todo, ¿no? No. Son muy pocas las cosas que no como. Yo lo agridulce, no con jugo. ¿Eh? Mucho no con jugo. Lo agridulce, no. Entonces la salsa golf y... Ok, perfecto. Barbacoa, sí. Barbacoa te gusta. Es medio dulzona la barbacoa. Sí, es verdad. Y tiene ketchup, de hecho, la barbacoa. Pero va mejor con salsa. Con carne. Si vos ponés carne en barbacoa, va bien. Sin duda, sin duda. El ketchup, carne, no. No hay un maridaje ahí. ¿La hamburguesa tampoco? No. Yo lo que hago es tener, ya no lo hago tanto, pero tener el pote de mayonesa al que se... Sí. Mordisco, mayonesa. Mordisco, sí, eso lo hice durante mucho tiempo. Sobre todo cuando... ¿Cómo se dice? Cuando fuga porno, ¿no? Pero... Sí. Para mí la hamburguesa a las 6 de la mañana es la mejor hamburguesa. Yo no hago eso, sino que cuando tengo la... Le pongo mayonesa en el plato y agarro la hamburguesa y... Y mojas un poquito. Es parecido. Es parecido. Pero la mordida es buena porque mordés y vas viendo el contorno y le pones mayonesa a todo el contorno. Así. Tipo muralla china y seguís comiendo. ¿Sansa Golf? Sí. ¿Para qué te digo palmitos o no? Sí, sí, palmitos. Claro, con eso, con unos camaroncitos. Ay, sí, ay, sí. Ahora me lo comería. Sí. Camarón salteado de laquillo. Yo odio lo que le dicen dips. Eso lo detesto. A los acompañamientos, digamos. Sí, ese que es los quesos que no sabés muy bien qué tienen adentro. Es queso untable con cebolla verde. Vos mirás, es raro esto. Sí. O el que tiene nombre italiano, Trat... Tramontina. No. Me sale eso. Trattoria. No. Stella. No, no. No, no importa. No, ok. Ustedes, le hago la última gastronómica y salgo por mí de acá porque tenemos unas desavenencias con mi mujer por el tema del hígado. A mí me gusta. ¿El personal o el de comer? No, no, el que se compra a carnicería. ¿Sabés que ayer soní que comía hígado? En cebollado. Te escucha por teléfono. Y no me gustaba. No te gusta. Me gusta. A mí me gusta. Sí, me gusta. Hace años no lo hago, pero me gusta. Nunca comí. Lo que suelo hacer es agarrar un hígado común, cocinarlo bien, con manteca o humedo glaseado. Después, con especies y todo eso, lo mixeás y ese es el paté, no, básicamente. Ah, mirá. El paté es hígado. Ah, no sabía. Claro. Bueno, tengo trabajo para casa. Me compré un poquito de hígado. Lo voy a hacer en cebollado. Muy bien. A ver. Sí. Cortándolo en cuadraditos. Sí, cuadraditos. Sí, sí, cuadraditos. Sí, está muy bien el día. Calditos. Nunca probé. Está muy bien. Muy rico. Y es barato, Nacho. Muy barato. Muy barato. Las vísceras tienden a ser baratas. Se entiende. Bueno. Nacho, siendo la 7.45, apuremos, ¿no? Recuerden que tenemos entradas, Piti. Hoy tenemos a las pelotas, tipo a las 9 por ahí. Vienen los Germán y ¿qué más venía? Creo que viene Seba Yachtel. Me parece. No me quedaba en Fernando. O Sebastián, dijiste. Sebas. Ok, Sebas. Estuve con él porque estaba tocando con la orquesta de Terán. Claro. De Alejandro Terán, que ya viene en época de portuaria y previa a portuaria. Una carrera interesantísima la de Seba también. Como productor también. Comienzo de rock argentino en adelante. El productor de la pelota. Clap. Una carrera, la verdad, que ha tocado con muchísima gente. Y come caliente siendo músico en la Argentina. Sí. Y tecladista. Y tecladista. Y tecladista, ¿eh? Habiendo tanto. Sí, que no es el caso de Nacho, que no logró con la pandemia entregasar 10 notas seguidas. Así que vamos a hablar de Trump. Y una nueva acusación complicada. Complicada, sí. Acusación penal. Nuevamente, no había pasado con un presidente en la historia de los Estados Unidos. Ahora, en este caso, pasa dos veces con él mismo. Es el ex presidente Donald Trump, que en este caso fue acusado en el día de ayer por el fiscal a cargo de la investigación de conspirar para revertir su derrota en las elecciones del 2020. Básicamente para decir que no había perdido cuando había perdido frente a Joe Biden. Está acusado de cuatro cargos que incluyen conspiración por defraudar a los Estados Unidos. Ok. Manipulación de un testigo. Lo tomo. Y conspiración contra los derechos de los ciudadanos. Dale que va. Esta acusación termina una investigación sobre lo que rodeó a lo que terminó pasando el 6 de enero del 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos. La histórica toma del Capitolio por parte de los seguidores de Donald Trump. Que cada vez que lo vemos a la distancia es algo que es totalmente surrealista. Que un señor con el gorro de bisonte entre con un hacha en medio del Congreso. Pero Donald Trump ya está acusado de otros dos cargos. Acá los habíamos contado. Por mal manejo de archivos clasificados y por falsificación de los registros comerciales para cubrir el pago de dinero en secreto a una estrella porno para que no hablara con dinero de la campaña. La investigación electoral se centró en las acciones de Trump en el periodo desde que perdió las elecciones y los dos meses que llevaron hasta los disturbios que terminaron ocurriendo en Washington. Quien llevó adelante la investigación fue el fiscal designado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que tiene un muy buen nombre, Jack Smith, que dijo ayer a la noche. El ataque a la capital de nuestra nación del 6 de enero del 2021 fue un asalto sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense. Como se describe en la acusación, fue alimentado por mentiras para tratar de adjudicarle a Trump también las responsabilidades. Trump en el día de mañana tiene que ir ante el tribunal de Washington, una acusación de 45 páginas que además enumera a 6 co-conspiradores anónimos, 4 abogados, un funcionario. ¿Cospirador? Es medio tonto, ¿no? Estás conspirando pero ayudando a conspirar a otro, ¿no? Sos co-conspirador. Claro, si te beneficias no te beneficias tanto y quedas re pegado si no sales. Me parece que hay una conspiración entre el co-conspirador y el co-conspirador. Pero bueno, son 4 abogados, un funcionario del Departamento de Justicia y un asesor político. El documento acusa a Trump de esta conspiración para perjudicar, obstruir y derrotar la función del gobierno federal a través de deshonestidad, fraude y engaño. Cuando se abordan las acusaciones, los fiscales dicen que estas afirmaciones sobre el fraude electoral eran falsas y que Donald Trump sabía que eran falsas. Es decir, no estaba confundido, que es parte de lo que se trató de demostrar. También dice que Trump intentó y no pudo convencer a quien era su vicepresidente, Mike Pence, de que intentara bloquear la certificación de Biden como presidente el 6 de enero del 2021, en aquel momento antes de asumir. Como diciendo, no le firmes que Biden sea presidente. Una locura total. Como que alguien viniera y, bueno, acá no se fue a la asunción, ¿no? Pero que no le firmara el documento que lo habilitara como presidente, básicamente, a quien estaba en ejercicio del poder durante ese periodo. El equipo de Donald Trump dijo en un comunicado que la acusación equivalía a una interferencia electoral. ¿Qué decía el texto particularmente? Fueron a fondo, ¿eh? La anarquía de estas persecuciones del presidente Trump y sus partidarios recuerda a la Alemania nazi de la década de 1930, la ex Unión Soviética y otros regímenes autoritarios y dictatoriales. Y dijo, estas cacerías de brujas antiestadounidenses van a fracasar. Fue el comunicado que deslizó Donald Trump muy políticamente correcto. Los fiscales en el estado de Georgia, es decir, tiene otras investigaciones, no a nivel federal, sino a nivel estatal, también están investigando a Trump por motivos similares, centrándose en saber si presionó ilegalmente o no a los funcionarios del estado de Georgia para descartar la victoria electoral de Biden. También para tratar de torcer el resultado de lo que había pasado en ese estado. Este mes se espera también una decisión de los fiscales de Atlanta sobre si acusan a Trump o no. Y mientras tanto, los republicanos de otros estados están siendo investigados, supuestamente por ayudar a Trump a impedir que Biden asumiera el cargo. En el día de ayer, los fiscales estatales de Michigan también acusaron a un ex candidato republicano a fiscal general y a otro partidario de Trump de manipular todas las máquinas de votación, tratando de mostrar que Trump había pedido efectivamente eso y que había perdido también por el fraude electoral generalizado que había causado esa supuesta manipulación. Así que, en este caso, es una nueva acusación al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se suma a algunas otras, en este caso, por manipular o por intentar manipular las elecciones del 2020, tratando de adjudicarse una victoria a través del fraude. 9 minutos faltan para que sean las 8 de la mañana. La temperatura en la Ciudad de Buenos Aires es hot, es caliente, es complicada. Es de casi 21 grados a esta hora. Y lo loco que tenemos es que va a llegar a los 25. Mirá qué lindo. Mañana cómo va a estar. Hasta las 9 de la noche. A las 9 de la noche baja a 10 grados. Cuando empiezas a jugar boca. Sí. Bueno, perdón, ¿por qué esa sonrisa socarrona fuera de lugar? Te va a mandar a Marcelo. El próximo partido va a ser contra Marcelo. ¿No vas a comer la sopa? ¿Sabés quién viene? Marcelo. Esasión completa. Lo que des estudiar, gana masa. No, 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 por Dios. Marcelo, Marcelo. Marcelo, que me digas Marcelo. Que vuelva Marcelo. Ayer estaba en esta cosa así, charlando con mi copa en mano, con los CEOs de grandes compañías. Y había invitados de otra parte del mundo. Y uno de los grandes empresarios de otra parte del mundo. Había realmente el pequeño círculo que habíamos armado. Oye, era una hormiga entre tiburones. ¿No? Ja, 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 ju, 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 hello, hello, how are you? All speaking English, obviously. Like Anto, dijiste. Claro, like Anto. Exactamente. Y, miren, ¿qué Anto? No, no, la CEO de... Claro. De Luthor. Anto Zucalakis. De Luthor. Que la de cuero. No, conocen. Un éxito. Un unicornio. Deberían saberlo, deberían saberlo. Sí, bueno. Y el tipo decía, le preguntaba a nosotros de compañía, igual todos picantes, ¿no? Decía que no habría país en el mundo donde el ministro de Economía, de un país que va rumbo a Chocar, o sea, que no pudo lograrlo mal. No que sea mal tipo, que no lo pudo lograr. Que todo lo que dijo, va a estar en tres, estuvo en siete. Cepos, cada vez peor, todo eso. Se postula a presidente de la nación, como diciendo, y que parte de su speech sea decir, voy a bajar la inflación. ¿Eh? Porque no lo hacés ahora. Lo seguís intentando. Y el tipo decía que era muy, que a lo mejor... Es como mínimo paradójico, o sea... O sea, que era un tema que la gente echaba, decía, ¿por qué? Dice, y si creían que tiene posibilidades, incluso, es más estúpido todavía. Aunque se hace para... Ahí alguien dijo, bueno, lo que pasa es que la oposición va con tal y tal, y el tipo decía, ¡ah! Ah, claro. Se deben preguntar eso. Ah, debe tener una historia en la economía, el ministro de Economía. No. No, no, no. No, no, no. No, 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 hasta hace un año. No, no, y antes decía que los que están ahora eran unos hijos de puta. Pero sí, hijo de puta, ¿no? Sí, sí. No un tibio. Sí, ahora no. Y a eso como le dicen, no, habilidad política. Cintura. ¿Cómo que? ¿Viste que te dicen? No, no, qué político más... No, él se lleva bien con todos. Político de raza. Lo cagó a todos en un punto, bueno. Sí, sí, la situación está tan mal que Ucrania ya estaría tomando refugiados argentinos. Fuchiste que escuché ayer. Nos esperamos. No me sorprendería igual absolutamente nada, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Hablando de un mundo conflictivo, de un mundo triturado, de un mundo que crees que va por un lado, pero cuando empezás a ver, decís, no, bueno, pero los viejos siguen existiendo como los talibanes, en donde un régimen imposible de entender en un mundo tan comunicado, ¿no? Porque en Afganistán tienen internet, no es que no tienen internet. Y no tienen tecnología como hacer para China de cerrar la comunicación, acá entra esto, acá entra aquello. Se pueden enterar de lo que pasa en el resto del mundo y en la aldea del lado. Bueno, y los talibanes siguen haciendo cosas rarísimas, ¿no? De primero haber llevado nuevamente a 200 años atrás a las mujeres, de ya ni dejarles estudiar nada. Nada, no entender que alguien, mínimo la primaria y la secundaria, una animalada total. Con cosas estúpidas como afeitarse los jueves es ofender a alguien. Bueno, ahora se la agarraron con algo impensado. Creo que no hay cultura en el mundo ni las más totalitarias que se hayan metido con la música de esta forma. No, ni siquiera los nazis. No, no, no. De hecho, los nazis la tenían la música para su propio regocijo. Traban con Wagner, a todo puro. En este caso. Suben el volumen. Sí, pero... Si hay censura sobre la música. Sí, puede haber. Esto sí, esto no. Tal cual. Pero nadie, digamos, de alguna forma, mata la música. No, en países, qué sé yo, del mundo árabe, Irak, por ejemplo, es muy complicado, digo, hacerla o... Sí, no puede poner una banda de metal, pero... Y más que nada con el heavy metal, pero no que vayan prendiendo fuego instrumentos musicales o sacándoselo a la gente que tiene una pequeña orquesta en un centro cultural, que es lo que vamos a ver y hablar un poquitito ahora, que tiene que ver con un régimen, a ver, contamos un poco también, en que aparece, digamos, el concepto del régimen talibán en el año 1994 en Afganistán. Es una organización militar islamista que tiene un fin, en este caso, es un movimiento con fines políticos religiosos, que viene de una lucha interna, y ya desde el año 2001 hasta el 2021, y que a día de hoy están gobernando el país, y que toman decisiones como las que estamos viendo nosotros ahora, de fondo, que es directamente frente a la mirada de un músico, ese señor que está ahí es músico, esto que estamos viendo no es de ahora, lo de ahora lo vamos a ver en segunditos nada más, y le sacan los instrumentos y se lo prenden fuego en su cara, ¿sí? Directamente. Y esto ya viene por lo menos desde hace unos 20 años, esta parte. Increíble. Restricciones, no se puede reproducir la música en público, es imposible hacerlo en Afganistán, y en este caso, Ahmad Zarmaz, que es el fundador del Instituto Nacional de Música de Afganistán, comparó sus acciones con un genocidio cultural y un vandalismo musical. Al pueblo de Afganistán se le ha negado la libertad artística, la quema de instrumentos musicales en Herat, es solo un pequeño ejemplo del genocidio cultural que está teniendo lugar en Afganistán, bajo el liderazgo de los talibanes, le decía justamente esta semana a la BBC, Zarmaz, que se encuentra en Portugal, ¿no? Claro, claro. Abrazando su violín. El pasaporte y el violín, no está en Afganistán. Nadie va a tocar mi rico canstaño. Sino que está en Portugal. Algunos de los artículos incendiados en Herat incluyeron guitarras, armonios, una tabla, porque pensá que también no tiene una Ibanez, último modelo, ¿no? Algunas cosas que utilizan son, digo, instrumentos, no te digo de tiempos inmemoriales, pero sí que tiene unos cuantos años, o de otro momento de la música, absolutamente. Especies de tambores, amplificadores, algunos altavoces, mucho de esto se estuvo incautando en lugares para bodas, porque esto, al no poder tocar y no poder haber música, lo que hacen es, ¿dónde hay una boda? Allá. Quizá tengan un tambor, quizá tengan un laúd, van y se lo sacan y se lo prenden fuego en la cara de los músicos. Bueno, el funcionario del Ministerio de Vicio y Virtud que tienen los talibanes, dijo que tocar música haría que los jóvenes se extraviaran. El resto no, poner bomba, digamos, después arremeterla contra estructuras culturales, si alguno la vio hace 10 años atrás, 15 años atrás, sobre las montañas, que era un patrimonio cultural de los afganos, lo dinamitaron todo porque en teoría tiene que ver con lo que intoxica y que viene de Occidente. Una hoguera muy similar de instrumentos se organizó el pasado 19 de julio. El gobierno publicó fotos del incendio en Twitter en ese momento, pero no dijo en qué parte del país había tenido lugar. Después una escena musical había florecido en las dos décadas que siguieron al regreso de los talibanes, pero en agosto de 2021 llevó a que muchos se tengan que ir del país. Esta es una mujer, por ejemplo, estaba viendo ayer, fíjense lo que era una especie de centro cultural donde había una orquesta de mujeres, digo, mujeres y músicas. No, no, no. En Afganistán. No, no, matame ya mismo. Y nada, lo que contaba, digo, esta mujer es esto, es que, ves, estoy seguro de que los talibanes destruyeron mi viola. Cuando digo viola no es una guitarra, es una viola, digo, son instrumentos de cuerda que por ahí no son los más convencionales para la música occidental. Y ahí van contando como directamente rompían todo o lo secuestraban y no dejaban nada al paso y todavía lo siguen manejando. Y si ves a los tipos, ellos hablan y dicen, bueno, sí, puede ser. Algunas cosas nos llevamos, sí. Estamos diciendo, ¿quién nos va a decir algo? Y lo hacen de esta manera. Recordemos que toda la forma de música fueron prohibidas en reuniones sociales, televisión y la radio, mientras los talibanes estuvieron en el poder en Afganistán desde mediados de los años 90 hasta el año 2001. En los últimos dos años... Ni un Shankar, ni un... No, nada. Concierto por Bangladesh tampoco. Absolutamente nada. Bueno, han impuesto nuevas restricciones bajo una estricta interpretación de la ley islámica, donde las mujeres, como decía María hace un rato, han sido de las más afectadas. Decretaron, por ejemplo, que deben vestirse de esta manera particular, que solamente revele sus ojos. Deben estar acompañadas por un pariente masculino si viajan más de 72 kilómetros. A las adolescentes y mujeres... ¿72? No 70, no 100. Se le tiene prohibido ingresar a las aulas escolares y universitarias, gimnasios y parques. Y la semana pasada todos los salones de belleza y peluquería de todo el país recibieron la orden de cerrar por orden de los talibanes después de haberse considerado como contenido no islámico. Y yo traje un video, creo que es el último, antes de ir a la tanda, que se ve lo que están haciendo ahora. Estas imágenes, si quieren sacar en el audio no hay problema. Casi me da tanto dolor como lo de Marcelo ayer. Y te digo que están... Te digo, la misma Olivia de dolor, pero cuando lo ves y lo hacen adelante los músicos. Esto es lo último, esto es de ahora, del pasado 19 de julio. Juntan todo, van por las casas, bodas, celebraciones. Y la música, digo, es algo tan celebratorio. Claro que el humano. Tan celebratorio. En todo, incluso de respeto, ¿no? Hay cosas escritas de respeto. Y aparte ni siquiera es necesario tocarla. Digo, ya viene de los cantos, de los salmos que son comunes a un montón de culturas. Es uno de los primeros vínculos culturales de grupo que tiene el humano. Pero no pueden evitar que unas voces se hagan a un... No. Ni van a poder evitar que alguien siga golpeando. Sí, que alguien siga golpeando, es imposible. Porque es tan innato al humano la música, está tan vinculada. Creo que no hay cultura. Creo que hasta la más primitiva tiene un golpe contra algo, haciendo sonar. Incluso más primitivo, más musical. Inclusive venimos todos de ahí. Desde el canto de las ballenas, digamos. Y qué loco que las religiones suelen tener en la música, ¿no? Sí. Los cristianos, por ejemplo, dicen que la música es orar dos veces. Los judíos es fundamental, tanto para su lamento como para sus festividades. ¿Qué decir de la música gospel? Bueno, la forma de adorar a los dioses era la música. A los reyes. Los musulmanes, cuando llaman a mirar a... Alá. ¿Cómo se llama? Alá. Alá, pero ¿cómo se llama cuando hay que mirar a... A la Meca. A la Meca. Lo hacen con música, unos parlantes tremendos de música. Es innato, digo, esto. Esperar en una parada de colectivos y está generando música. Bueno, esto es lo que hacen parte adelante de los músicos, para que no lo vuelvan a hacer. Fíjense lo que es ese tipo que está llorando, y por ahí le costó conseguir ese laud, esa viola, no sé. Durante cinco años seguidos y se lo planeó. Son músicos, Dani, tu relación con tu guitarra... No, con el instrumento es emotivo, digo, es más allá de lo que... Es casi que igual que la tenés con una mascota que crees. Por eso, cuando un músico pierde un instrumento, no es que lo quiere por la guita. Dice, me robaron un bajo, perdí, es por el vínculo emocional. Digo, Pedro Aznar, no hace mucho tiempo atrás, decís, Pedro, se puede comprar un bajo. Pero para él, digo, pasó años de su vida, noches, momentos, es importante. Pero de fondo lo conceptual es que la música es absolutamente prohibida y lo que siguen haciendo es incendiar instrumentos musicales. Lo intentaron y no pudieron. Somos maldición. Somos maldición. Va a ser un día hermoso. Buen día, equipo de Vorterix. Buen día, Mario. Me gustaría ir este viernes a The Rocks y Bar a ver Pitch Fernández, ya que me gustan mucho las pastillas del abuelo y su proyecto como solista me encanta. Y hace un tema, Azúcar y Pan Pable, que toca un tema muy especial para nuestra familia. Abrazos. Excelente programa. Comprobable, pero muy bueno. La única forma de comprobable es que lo toque y verlo llorar a él, ver lo que viene. Es muy bueno ese de, no, para nosotros azúcar impalpable es porque no había en casa. Y nosotros queríamos, siempre hacíamos almíbar y lo hacíamos con azúcar normal. Sin azúcar impalpable. Que el azúcar impalpable es azúcar con un poco de maicena. Ah, mira vos, no sabía. Claro. Si vos agarrás azúcar, la molés con una mixer, mucho, 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 y le pones un poquito de maicena, no me acuerdo en qué proporciones, eso es el azúcar. Azúcar impalpable. Desconocía completamente. Todo el día salía de un árbol. Azúcar impalpable. Es como una fruta, ¿no? Sí, sí. Bajaba el paquete. Abrías así un gozo y ¡vuk! Azúcar impalpable. Un huevo. Con la marca ya. Un huevo de azúcar impalpable. Claro, de los árboles le das más. Que ahí se cuentan en la época de la dictadura. Esta es siempre una historia buenísima. Bueno, me acordé cuando Dani estaba hablando del metal, de Irán y todo eso, me acordé de Sam Cooke, el sociólogo metalero, que tiene un muy buen documental que es Metal Headbanger History. Sí. Journey, tengo acá el trailer, que ahora lo vamos a pasar, que tiene que ver con... Este es un sociólogo de pelo largo, un tipo que le gustaba el metal. De hecho, acompañó a Iron Maiden, el documental de Iron Maiden... Del 666. Claro. Del vuelo. Y Sam se puso a estudiar, que lo hizo como su tesis de sociología, por qué siempre el metal fue mal visto en el mundo, más allá de los chistes de los brujerías y todo eso. De por qué siempre fueron perseguidos los artistas de metal en todo el mundo. Uno de los momentos que relata es casualmente en lugares como Afganistán, Irak, en otras épocas. Este es el trailer de Metal Headbanger Journey, que está bueno, que está bueno que lo vean. Mi nombre es Sam Dunn, headbanger, rocker y antropologista. Antropologista. Voy a llevarte a ti en el mundo de heavy metal. Y me está diciendo, bueno, yo soy tal persona, se muestra de chico y siempre soy antropólogo. Y me gusta, soy un fanático del gémita. Es un headbanger, el que agita la cabeza, ¿no? El metal was used was used as, you know, about Alice Cooper. When I first heard the term heavy metal, I didn't have the faintest idea what they were talking about. What? What's that? It's a substrata of society. And the fact that the outside world doesn't understand is fantastic. Metal fans love it forever. Like, no one goes, yeah, I was really big into Slayer one summer. Ms. Gore was looking for sadomasochism and bondage and she found it. Someone looking for surgical references would have found it as well. If there wasn't Christianity, we wouldn't have metal as we know it. Catholic. And he told me, the church is on fire. Nothing to do with us. Metal is the last bastion of real masculinity. I never questioned my sexuality and I was up there in lingerie. Get done with girls and they'd send them out the back window. Sex, drugs and rock and roll. I love them and I think they should be naked backstage all the time. I love looking at them. You'll get your balls to the wall, man. Balls to the wall. You'll get your balls to the wall, man. Some doctors need to look into this. Metal, Headbanger's Journey. Es un muy buen documental. Creo que está en YouTube, que lo pueden encontrar en YouTube. Es muy divertido. La vería ahora mismo, ¿eh? Sí, sí. Además está muy bien hecho. La verdad que está súper bien hecho. Porque es como un análisis desde adentro. ¿Por qué no viene alguien de afuera a ver qué es el metal? Es como, a mí me gusta, esto es esto. Y pasan estas cosas de una mirada más científica, si querés. Está bueno el momento que es justo la imagen esa donde está el señor con un chiquito que le está diciendo, los cuernos se hacen así. También dice que es como una religión en un punto que no entiende que se ha perseguido como una religión. Dice, ¿por qué? No hay gente del pop que dice, mirá, mis hijos van a ser del pop. Te quiero transmitir este legado, claro. Pero los metaleros sí le compran una remera chiquitita. Hay legado, hay liturgia. Claro. Hay mucha liturgia en el metal, ¿eh? Sí, simbolismo. Sí, muchísimo. Representación, lealtad, limitanza. Y hablando, ahí en el trailer lo decía, ¿no? Es el último bastión de la masculinidad dentro del mundo de la música. Acá somos todos valores machos. Sí, es verdad. Sí, bueno, el micro de gira del EMI que dice, se buscan mujeres. Claro. Y es más parodiado también, ¿eh? Al mismo tiempo, digo, cuando entran las chicanas o la cuestión simpática sobre algún estilo musical, digo, la exacerbación de... Sí, el metalero tontón también. Es Final Tap. Digo, Final Tap creo que llevó eso muy bien a ese lugar de exageración de lo que es el heavy metal. Bueno, está casualmente... No, no casualmente, sino el de... Come on, fíjole. Quiet Riot. El de Quiet Riot. Kevin Dupro. Que va al Congreso de los Estados Unidos y dice, bueno, espere, cuando estaba la mujer de Reagan... A eso que pareciera Dee Snider, el de Twisted Sister. Que va con Zappa. El de Twisted Sister. Es una situación donde la esposa del vicepresidente, claro, de Al Gore, hace toda esta campaña para poner lo que termina siendo el sello de... Parental Advisor. De Parental Advisor. Y que van todos a decir, loco, medio como los afganistanes, ¿no? Y sí. Afganistanes, afganistanes. Empieza con un tema de Prince que se llama Darling Nikki. La hija de Tipper Gore estaba escuchando en el auto con ella, 11 años, y Prince tira una batería de groserías absoluta. Y habla de estar en un hotel masturbándose y tocándose. Claro, la mujer dice, vos escuchás esto, ¿quién es ese degenerado? Roger Nelson. Dijo, ok, listo, esto no puede seguir así. Juntó tres, cuatro, cinco madres de patria, propiedad y familia. Hay un documental del pan. Sí, 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 hay un documental. De hecho, si lo quieren ver en YouTube, está con subtítulos. Y va Zappa también. Y después va John Denver. Te saco y corbato, Zappa. Es, saco y corbato. Que da un discurso buenísimo. Sí, muy bueno. Muy bueno que está también, véanlo en YouTube. Y John Denver dice, usted, hizo una canción de la droga. Dicen, no, se llama Rock Mountain High. O sea, High, dice el chabón, era alta la montaña. Nunca hablé de drogas. Bueno, y parte de eso se ve en ese documental que está para compartir ahí en YouTube. Sí, y lo quieren ver. El sacerdote que aparece en el documental de St. Bangor's Journey, dice, no, yo estaba así y me prendieron fuego unos... Vinieron gente del metal y me prendió fuego la iglesia. Y muestran parte del diablo diciendo, no, que hubo un desperfecto eléctrico. Que la iglesia se había quemado por un desperfecto eléctrico. El tipo sostenía que no, que vinieron unos tipos que estaban escuchando metal en el auto. Claro, todo vinculado al satanismo. Como, esto es todo un... Claro, prefirió creer eso, que la evidencia que era, no, mirá, estaban mal los cables, se me demoran mala leche. La verdad que ahí Dios no ayudó mucho, pero... Claro, pero se te prendió fuego. Tenés un heavy metal y un ratafal en la esquina. Y mirá para ahí. Claro. ¿Quién está más estigmatizado, el metalero o el rasta? No, el rasta, el rasta, el rasta. El rasta, mirá, y se dice, es marihuana. Es marihuana. Tiene toda la de perder. Vago. Es marihuana. Vago. Sucio. Vividor sucio. Pero va adicto. Va adicto. Irresponsable. ¿Cuándo se nos salió un reggae nuevo? ¿15 años? Sí, nuevo, sí. Hacía artistas de reggae nuevo. Sí, sí, sí. Que vos me digas, el último tema de reggae... Porque este fue un éxito, este fue un éxito en todas las listas. Se pasaba por radio, estaba primero. Bueno, ahora sale la película de Bob Marley. Ahí va a haber un refresh ahí, me parece. Sí, yo creo que sí. Va a traer viento de cola otra vez. Se va a volver a escuchar Marley, por lo menos. La banda del sonido está súper bien. Pero bien pasó. A mí me encanta el reggae. Me encantaba, no sé. Pero también dejé de escuchar reggae. No sé qué pasó en mi vida. Ya que era un... He sacado discos de reggae. No, pero son momentos, Mario, también. Y el reggae salió bien. Pero metal sigo escuchando. Sí, sí, puede ser. Nunca dejé de escuchar metal. Bueno, pero el metal por ahí está más en comunicación con el rock, si querés. O el hard rock, o esas cosas. El reggae... Hay solo un cajoncito para ir a buscar. Y ya vas a otra cadencia, puede ser reggaetón, inclusive. Y ahí sí te quedás un poquitito abajo. Pero, por ejemplo, a veces escucho... Y te gusta. Y me quedo escuchándolo. Yo creo que lo que ya no soporto es, por ejemplo... Aparte pensá que el reggae depende de los ingleses, ¿eh? Porque si no hay bandas inglesas de reggae norteamericanas, no hay. Sacando Soulja, Soldier of Clarmie... Ah, eso te voy a decir. Son todas inglesas. Pero digo, es un vínculo lógico, ¿no? El de Jambán que en la terra... No hay... Están colonizados, ellos van para allá... Aparte de la corona, se entiende. El Clash no es existido, sí. Ni en el barrio jamaitino. Yo me acuerdo que cuando venía mi viejo a esa casa ponía reggae. Dije, necesito que el clima sea armónico. Venía, hola, buenas tardes. Dos sequitas y... Toda la jornada que iba a ser un caos al principio se acomodaba bastante mejor. Vamos a los Clash. Pasa que agarran momentos lindos cuando van a la segunda camada de inmigrantes jamaitinos, hijos ya de inmigrantes, que para finales de los 70 empiezan a escuchar reggae y ya... Es un lindo mix el que se produce en Inglaterra, ¿eh? También los músicos le abren un poco... Para hacerlo también, para terminar un poco con los problemas de terraza y todo eso. Sí, vela de cabeza también. Los Stones se juntan con... Y con Peter Tosh. Peter Tosh. Bob Marley vivió un tiempo ahí. Sí. El Ska, el sello Two Tone de los blancos y negros. Y esto viene en un barrio rejano, ¿no? Sí. De hecho, Ganso Brixton es sobre un hecho de brutalidad policial en uno de los barrios o zonas más picantes de Londres que es Brixton. La cuna de David Bowie. Yo creo que fueron los tres meses que más fui feliz en mi vida. ¿Cuál es? Esto es la época de Clash, de 80 y pico, 82. Muy bueno. La única banda que importa. ¿Fue feliz en una vez? Creo que tuve tres meses en el 82 cuando salió Sandinista. Tus hijos llorando, mirá. Bueno, eso en el segundo momento feliz. No caigamos en el estereotipo que los únicos felices en mi vida son los hijos. Están en el podio. Claro, obvio. De hecho, para mí hay que sacarlo. Cuando dices, en tu momento más feliz, para mí hay que sacar el nacimiento de tal hijo. Para mí hay que sacar. Yo fui al velorio de los dos Clash. El reggae cambiado. No he supuesto mucho el reggae blanco, blanco, blanco. Me gustan los UB4 y me gustan algunas cosas de Clapton en el mundo reggae. Sí. El reggae blanco. Me gustan los cafres. Pero como son ingleses, todavía los UB4 tienen, me parece. Los Nompas también me gustan. Pasás mal lavadito, ¿no? Los UB4. Poquito. No es tan oscuro, no es tan arrastrado, oxidado. Pero es increíble como los norteamericanos no. Casi les pasa por el costado el reggae, históricamente. No quiere decir que no haya artistas, pero son todas inglesas las bandas. Acá en Argentina estos no sol ya son como, eran amadísimos. Sí. No son igual el Ratapari con iPhone, ¿eh? Tuvimos la chance de transmitirlo, no recuerdo. Cierto, sí. Qué festival y filmaban. Pero es casi todo. No, todo no. Steel Pulse es otra cosa. Digo, tenés otras bandas. No, pues Steel Pulse es negro. Está bien, pero digo, no nos entregan tanto a la cuestión del comercio. ¿Qué era Israel? No, es Israel Vibration. No, no, Israel Vibration, pero no, porque tienen un tema así. Ah, los Steel Pulse. Los Steel Pulse que es como el... Después no sé si eran los que transmitimos el día de The Border X Reggae. El día que yo fui. El día de noviembre que hacía 5 grados bajo cero. Mera suerte de tu hijo. Al lado del río encima, ¿eh? 5 grados bajo cero. Pasa que cuando llega y te agarra, que no sé, en la radio, en un lugar. Yo no lo saqué, reggae. Ahí me gusta el reggae, de hecho. Esta es una de mis bandas favoritas de reggae, también. Está bien, está bien. Yo sigo escuchando un rato esto. Pero creo que no escucho... Pero no mucho más. Hace años. Pero ¿cuánto podés escuchar también? Ah, un diquito te lo charlaba. Sí, lo charlaba. Empezamos ahora, traigan carbón, a las 11 empezamos el asado. 2 de la tarde estamos en una de las 7. Y tiene esta cuestión, me parece a mí, realmente, integracionista, aunque no sea explícita. Digo, el reggae sí lo tiene. Ya por una cuestión de vibración, de positividad. Ahora, ¿viste que sale la One Love, la película de... ¿La de Bob? La de Bob Marley, sí. Mirá, no sé qué, porque el que hace Bob Marley es el que hace de malo en la última de Marvel. Ah. Claro, que se cargó un montón de gente. La verdad que de bueno no tenía un carajo, de bueno no tenía un carajo. Qué multifacético. Sí, mirá, no sé qué, cuando ya veo gente que era mala, ahora siendo Bob Marley. Claro. Y la pidió él, ¿eh? En este caso. Él quiso ser protagonista de la película. Él quiso ser protagonista de la película. Bueno, vamos acá, Carlos, que aprendió a tocar la guitarra y demás. Sí, sí, la conocí por vos. Acá para allá, muy bien. Y un tipo que quedó afuera del merch, Marley, ¿eh? Viste que no hay cuestión de merchandising Marley. No hay, es raro. Oficial, no hay. No, pero digo, no tuvo una estética de ropa particular, de algo particular, de venderte como te puede vender Kiss o un montón de otros artistas. No es un tipo que haya estado... Claro, no hay lobo, pero la carne. Está muy prendado al merch. Pero tenía una bandera de Jamaica con la cara de Bob Marley en mi habitación. Pero para mí eran ventas que se le escapaban. No, por eso digo. Para mí se le escapaban. Pero como el Che Guevara, digamos, el simbolismo por fuera de... Pero digo, él ha tenido poca cuestión de salida y proyección comercial de artículos que van más allá de la música. Eso bueno. Nadie sabe que es alienígena este señor. ¡Bata! ¡Es alienígena! Aprende a diferenciar los mundos, señor. ¡Bata! ¡Bata! Bob, they try to kill you and your wife. And now you're choosing to return to Jamaica to play a piece concert. Don't you fear for your life. Hay tantos mix, ha quedado tanto en los estudios de Miami donde grababa Bob Marley, las pistas separadas, que hay mixes, está lleno de mixes de Bob Marley. Lleno. ¡Montón! ¡Chin! No, no, no. Mi vida es para los hombres. ¿Crees que realmente este mundo hará? Sí. No hay lugar que no hay. Esa es la fuente de tu fuerza. ¡No hay lugar que no 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 hay que no hay lugar que no hay que no hay Un amor, un amor, un destino. Podría alimentarme de trailers nada más. Sí, yo también. Dejar la comida mañana. Sí. Me gustaría dedicarme a eso. Como hace Jack Black en esa película que se dedica a hacer trailers. Una pelotuda, pero me gusta su trabajo. 78 años tendría al día de hoy. No, mucho antes, no. Bob Marley. Qué joven. Sí. Si te pones a pensar hace más de 40 años, poquito, 41, 42 años. O sea, no conoció el pop, digamos, Bob Marley. No, no, no. Toda la década del 80. Todo lo que fue el pop no tuvo idea nunca de qué se trató. Sí, sí, no, 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 no llegó, sí. Lauren. Espero que diga otra cosa. Estaba buscando a Lauren Hill haciendo No More Travel, que es uno de los mixers que me gusta. Bueno, 8 y 24 de la mañana, oyente por Piti. Por favor, me intermedio. Dejemos de fondo que siga usando el hermoso y dulce rey mientras vemos el oyente que estaba buscando. Y seguro va a conseguir sus dos tickets para estar este viernes. Buen día, a maldición, Mario, Nacho, Dani. Bueno, acá va una historia de los comienzos del Piti. Sí, claro. No sabía cómo ponerle al primer disco y como el sello era el 7, dijo, bueno, vamos por colectora. Chiste básico, pero bueno, todavía a la hora lo deja. Nada, capaz que se había tomado algunas pastillas, como las del abuelo eran más divertidas. Salió así. Abrazo, que tengan lindo día. Sí, se lo remerecen. Comprobable la historia. Pero si fue inventado, también se lo merece. Tiene sentido. Sí. Tiene sentido. Preguntáselo también eso después a ti. ¿Saben qué? Está dando vuelta, aprovecho, solo quedan cinco minutos para ir a los comerciales. Les cuento una historia corta. Se está hablando en el mundo mucho sobre algo que tiene que ver con los superconductores, el LK99. Se lo cuento rápido. La verdad que no hay mucho para mostrar, no hay muchas imágenes para mostrar, pero ¿qué es un superconductor? Básicamente un superconductor es algo que puede transmitir energía sin ningún tipo de pérdidas. De forma rápida, sin ningún tipo de pérdidas. ¿Qué es una pérdida? Ya lo hemos comentado, el calor es una pérdida. Cuando vos pasás electricidad o lo que sea por un cable y se calienta o lo que sea, esa energía que se perdió, se perdió en calor. Cuando vos tenés que llegar con un HDMI de un televisor a tu computadora o a lo que quieras, bueno, tiene ciertas distancias. Porque cuando la sobrepasás, bueno, ya no tiene la fuerza para llegar con la información a tu televisor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se va perdiendo. ¿En dónde los superconductores estarían bien vistos y que tengan traslados casi súper eficientes? ¿Que salís con una pila de 10 volt y a 100 kilómetros hay 10 volt de la misma pila? Hoy en día eso no se puede hacer porque la pila alimentaría el cable nada más. El cable mismo sería quien se agota esa energía, no sería alguien que está llevando, ¿no? Es como un caño de esponja. Claro. No, vos pasás agua, pero bueno, la chupa la esponja, se pierde, no llega al otro lado, llega a una gota. Esa más o menos sería una buena forma de explicarlo. La alta tensión, si nosotros pudiésemos lograr que de una usina, de una generadora de electricidad, de una represa, de lo que sea, pudiese distribuir a todos lados sin pérdidas de tensión, sería espectacular. La cantidad de energía que perdemos en los cables de alta tensión es casi del 30, 40%. Muchísimo. Pensé que eran mucho más bajos. Sí, y sobre todo porque tenemos que gastar mucha energía. Los cables de alta tensión no son cables, son tubos. Claro. Porque la energía, comúnmente, va por las afueras de los conductores y los tubos se aglientan tanto que, comúnmente, hay que alimentar con algún tipo de líquido por el medio, un montón de cosas. Lo cual hace que sea ineficiente porque para trasladar energía tenés que gastar energía. Bueno, no damos más vuelta al tema. Un superconductor es poder solucionar todos estos problemas. El problema que tenemos hasta el día de hoy es que todos los que hemos descubierto, los que se están trabajando desde 1930, 1940, hasta ahora los últimos, lo mejor, hubo una prueba con el grafeno y un par de cosas más, es que necesitamos muy bajas temperaturas, casi cero absoluto, como el que hay en el espacio. El cero Fahrenheit. Y, bueno, generar tanto frío también es un problema, vamos a decir. Y no podemos tener kilómetros y kilómetros de ese frío para mantenerlo. Pero unos coreanos sacaron, no flojo de datos, pero sacaron dos papers, sin ser cotejados todavía por otra gente, que encontraron este LK-99, que parece que es un superconductor a temperatura ambiente. Y que se puede hacer de una forma tan sencilla. Se puede hacer de una forma tan sencilla, no te digo que la puedas hacer en tu casa con dos vinagres y todo eso, pero que mucha gente está probando actualmente en Twitter, en Reddit, todo esto, esta fórmula casera que han propuesto para ver si son superconductores, y en vez de presentárselo a pares para que lo vayan viendo, que lo están haciendo, están... Se lo entraron al mundo, digamos. Y hay un montón de gente que está haciendo experimentos con superconductores. Lo más... Hay un hecho, recién habíamos visto una imagen que es algo muy común, es que un superconductor podría generar tal magnetismo alrededor del conductor que podría hacer flotar una piedra. Claro. Entonces, lo que se está haciendo es demostrar piedras levitando o flotando de alguna forma con todo esto. Hay muchas dudas científicas, y estos dos coreanos realmente han logrado en esto, al día de hoy, hace una semana de esto, hace una semana. No hay ninguna publicación científica que lo ha hecho, pero hay notas como esta que les puedo mostrar acá, donde dice Revolución del Ruido, el superconductor LK99 levita en un mar de deudas en dios. ¿Por qué levita? Por esto que le contaba. ¿Por qué se muestra un tren o levitar? Porque, por ejemplo, podría haber ya trenes sin ningún tipo de roce. Claro. Los trenes magnéticos, digamos. Sí, trenes magnéticos de infinitas distancias. Claro. De infinitas distancias. Es como el santo grial, ¿no?, de los conductores, como bien dice acá. Bueno, este artículo cuenta que... Como se llama, que están cerca, que habría que ver y observar si esto realmente es una posibilidad real. Y mucha gente está discutiendo en estas semanas lo de los superconductores. En esta nota decían, hasta ahora, ¿cómo se consigue el superconductor? Temperaturas muy bajas, altas de presiones. Esto es lo que están mostrando... Estas imágenes que les estoy mostrando ahora es parte de lo que están haciendo la gente en Twitter, en TikTok, incluso. Gente con sabiduría, ¿no? No, no, no. Pero lo... Dicen que... ¿Por qué muestran? Dicen que podría hacerse con cualquier material de levitación magnética, como el grafito. Hay juguetes que funcionan así, pero eso no los convierte en superconductores. Bueno, pero muchos dicen que se podría estar ante una revolución, que incluso podría llevar a un Nobel a niveles increíbles. Hay gente que, como Russell Kaplan, que son gente muy conocida en el mundo científico, que están sacando información al respecto. De hecho, les puedo mostrar este tuit, denme en dos segunditos, en donde Russell Kaplan, este divulgador científico, muestra en este tuit, que dice... Se puede decir que los autores del nuevo artículo sobre superconductores a temperatura ambiente creen en sus resultados porque publicaron su artículo al respecto al mismo tiempo. Uno con seis autores y otro con ceros tres. Lo están empezando a ver, lo están empezando a ver. No sé dónde va a llegar. Es un buen momento para... Al cambio climático le da una gran ayuda si esto se pudiese llegar a pasar. La verdad, no generar calor con electricidad sería... Gastás mucho menos y muchas menos emisiones para el mismo producto, digamos, para el mismo resultado. Bajamos todo a la mitad. Claro. Pasaría algo así. Así que, bueno, estamos atentos nosotros, los genios del mundo... En general. ...tecnológico. En general. Los que estuvimos ayer en los 100 años. Así que, interesante. La verdad es que si se puede llegar a lograr un superconductor a temperatura ambiente y comprensiones normales, haz las computadoras lo que podrías llegar. Imagínate, tu computadora la prende y se hace... Porque ya de entrada ya tiene que disipar calor. Imagínate una computadora que no pierda rendimientos energéticos. Y no es porque está enchufada que pierde calor una computadora. Es por la cantidad, digamos, de cosas que van sucediendo en el cómputo. Es lo que pasa con el bit. El cálculo en sí es como... Uy, estoy caliente, ¿no? Es como tener un cerebro a todo culo. Y las cuánticas se irían rápidamente a resolver. Todas las computadoras cuánticas trabajan en temperaturas muy bajas. Y necesita mucha energía, claro. Que es casualmente para poder optimizar estos traslados. Claro. Bienvenidos los coreanos. Sí. Ojalá que tengan razón. O por lo menos, en lo que estén equivocados, se puede acotejar y decir... ¡Para, para! Porque si cambias esto, a lo mejor lo podés hacer. Así que hay un montón de gente trabajando en esto ahora. Bien. Maldición. Maldición. Va a ser un día hermoso. Maldición va a ser un día hermoso. Como siempre decimos, el reggae de Ariana Grande. Es simpático el reggae. Nunca cae mal. Jamás. Igual viendo el video nadie se acuerda del reggae, ¿no? No, claro, nadie. ¿Dónde están los fumones, Rasta? Qué suerte que vino esta chica. Siempre buena línea de bajo el reggae, ¿eh? Claro. Esos bajos que te pegan acá en el pecho. Sí, el reggae se vuelve pelotudo cuando salen cosas como Magic. ¿Cuál es Magic? Me lo pongo así. Ah, te pego el truco. No te metas con Magic. Es horrenda. Es una garompa horrenda. La falta de respeto. La falta de respeto que hayan hecho música. Vos sabés de qué está hablando esta canción, ¿no? Decirle a tu papá si me puedo casar con vos. ¿Por qué no me quiere? Eso está diciendo esta canción. Pues digo, porque no sabías. No, esto entrará en Kingston duran 15 minutos, ¿eh? Sí, se lo comen en club. Esto viene a mi casa y lo cago trompado yo. No bajas del aeropuerto. No. ¿No te gusta? No, no, digo, pero... Esto con los pericos, chico, no se olviden, ¿eh? ¿Qué me importa? Es que va a entrar mucho con los... El flaco a eso se lo fuma en Jamaica, ¿eh? Le pongo una seda gigante y se lo fuma. Se va a hacer el manito con la campeona de cuero. Hablando del padre con corbata. Sí, Japón, muy entre comillas, está en contra del fenómeno Birmingham. No, bastante. No, fue por lo que hicieron, como la promocionaron que se pusieron. Por todos los memes y hubo comunicado oficial de Warner Bros. Japan en contra de Warner Bros. Internacional o en contra de Warner Bros. de Estados Unidos. Sí, porque si no lo rajaban. Y porque no está bueno lo que están haciendo de alguna manera. Contemos la historia. Contemos la historia. Hay un éxito en taquilla, básicamente, de estas dos películas, Barbie y Oppenheimer. Ahora, increíble que Barbie haya salvado el cine este mes. Después no es que la gente va a ir más al cine porque... No, no, está concentrado en esto, ¿no? La Argentina, la película más vista en su historia. Sí, sí, no sé cuántos... Creo que 10 millones de dólares recaudó solo en Argentina, me parece, también. Es una cosa delirante. Y más ahí diciendo, de acá no se va esto. No sé cómo, pero de acá no se va. Pero bueno, por el éxito en conjunto que está teniendo Barbie con Oppenheimer, se está llamando a este fenómeno Barbie y Heimer, básicamente. Fueron muy creativos en todo eso. Porque también era el hecho de ir a ver las dos películas al mismo día. Hay dos funciones, exactamente. Hay un montón de cosas que se están dando funciones en continuado de las dos como para decir, ves las dos grandes, los dos tanques que se están viendo ahora. Cambio de chip mental que tiene que hacer para pasar de esta canción a Oppenheimer, el destructor de mundos. Bueno, más allá de eso, en particular, a quien no le está gustando mucho todo lo que se está generando alrededor de todo esto, es a los japoneses. ¿Por qué? Porque esta mezcla de la fantasía rosa de Barbie con imágenes de explosiones nucleares de la era de Oppenheimer recibió una respuesta diferente al júbilo que recibió el mundo. ¿Cuál fue la respuesta de Japón? Ira total con respecto a cómo lo están tratando. ¿Por qué? Porque durante varios días los usuarios de Twitter o de X en Japón empezaron a dar cuenta de las críticas hacia los distintos memes que estaban surgiendo por la película Barbie y Oppenheimer. Recordemos que Japón recibió dos bombas nucleares, Hiroshima y Nagasaki, durante la Segunda Guerra Mundial. Está como bastante presente en su historia, por lo tanto no les causa tanta gracia ver, por ejemplo, en el caso de estas mezclas que están haciendo, una Barbie con un pelo de un hongo de la explosión de una bomba nuclear y que digan, este Ken es un estilista, por ejemplo. Y cosas así que se van haciendo tratando de mezclar Barbie y Oppenheimer. Bueno, ¿qué pasó con esto? Hubo una reacción corporativa directamente en una interna de Hollywood dentro de Warner Bros y particularmente la subsidiaria japonesa que criticó el manejo de las redes sociales por parte de su sede para la película Barbie. Se envió una carta directamente a la cuenta oficial japonesa, en la cuenta oficial japonesa de Barbie, que se va a estrenar en los cines el 11 de agosto. Y la sede japonesa lamentó la promoción de los memes de Barbie y Heimer por parte de los estadounidenses. Dijo que era muy lamentable. Señaló que esto no es una actividad oficial de Warner Bros y que había exigido que la sede tomara medidas apropiadas. Como diciendo, no dejes pasar esto como que va a ser algo normal. Porque, por ejemplo, hay otra cosa, otros memes, donde con un emoji, con una cara de un besito a un póster de una película, mostraba a Barbie y a Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, en el contexto de una explosión nuclear. Y dice, va a ser un verano para recordar. Los japoneses ven eso y es como que, no sé, que acá te hagan chiste con una película sobre Malvinas y se dan joder, venga... Desaparecido, desaparece de muerte. Claro. Entonces, publicaron este comunicado y la sede Warner dijo que lamenta su reciente participación insensible en las redes sociales y le ofrece unas sinceras disculpas. La respuesta de la cuenta de la película Barbie borró absolutamente todo lo que tenga que ver con Barbie y Heimer a partir de esta decisión. También es distinto los momentos que está pasando esta película, en Japón particularmente, siempre tuvieron momentos distintos, creo que en el mundo de la música también había ediciones especiales para Japón. Bueno, los estrenos de la película también son distintos porque la película se va a estrenar, como decía, la película Barbie se va a estrenar días después del aniversario número 78 de los atentados de Hiroshima y Nagasaki. Y Oppenheimer todavía no tiene fecha de estreno en Japón, así que todavía en ese sentido no lo están viviendo ellos particularmente, sino que están recibiendo lo que está pasando alrededor del mundo. Esto dio lugar a algunas especulaciones de que la película no se va a proyectar en Japón, de que quizás Oppenheimer no se proyecte directamente para evitar ofender algún tipo de sensibilidad local sobre los ataques nucleares. Parece poco probable igual, ¿por qué? Porque Japón generalmente, en libertad de expresión, generalmente habilitó a que se estrenaran películas vinculadas con eso, incluso películas estadounidenses anteriores que abordaban temas de la Segunda Guerra Mundial y distintas cuestiones. Esto incluye, por ejemplo, una película del 96 que es Infinity sobre un científico involucrado en el proyecto Manhattan que fue dirigido por Oppenheimer y dio origen a las armas atómicas. Ahí dijeron, no hay problema, se estrenan. Pero lo que pasa es que también, Nacho, escapa a Japón la cuestión de las bombas atómicas, ¿no? Sí, por supuesto. Si bien se entiende que es una cuestión privativa y de sus habilidades. Fueron los que más la sufrieron, ¿no? Pero, digo, ya es un tema universal. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y lo que dicen que tampoco es inusual que las películas en Japón... Pero a los japoneses le pegan un poco más. No, no, le pegan un poco más, pero porque es rencoroso. Sí, no porque se mueren 200.000 de un plumazo. Yo creo que... Es de civiles. Le recuerdan su gilada cuando le tiraron la primera y le dijeron, ¿se rinden? No, ¿a qué no nos tiran otra? Yo creo que eso es lo que más nos humilla el camponés. Porque cuando te pones a pensar, fue en el medio de una ciudad. O sea, fueron más de 100.000 civiles en un segundo. O sea, no hay... No sé ni cómo duerme. Es imposible pensar las dimensiones de lo que tiene eso. No veo Oppenheimer, la veré cuando esté en los sistemas lógicos para ver. O la niña. No voy al cine. Deberían cerrar los cines. No, no quiero, no, no, es mentira. No quiero que cierren los cines. Yo no voy al cine. Pero creo que la película tiene que empezar con un tipo de encuclillas, así medio agarrándose los dedos y tocándose la oreja, diciendo, ¿qué hice, qué hice, qué hice? El único que debería tratar la película. Claro, si se enteró de lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, debería ocurrir de esa manera. ¿Alguien la vio? No. No, todavía no. Sí. No. Esperando para verla igual. Sí. Tiene. Dame la... Dame la... Haga cita a un cine, esperar. La otra vez fui al cine, no podía creer que estaba haciendo todo eso. Este día... Hice la cola, abrieron el lugar, me senté, no empezaban. Ah, avances de película de mierda. Una señora diciendo, ¿sabías que Barbie fue...? Ay, Dios mío. Tres avisos que están en un volumen... Con nuestros helados. Sí, boludo, ¿qué te pasa? Dale volumen. Odio el cine. Bueno, no hay fecha todavía para ver esta película en Japón, así que, como decía, no es raro que esto pase. Por ejemplo, con esta Infinity se estrenó dos años después de su estreno en Estados Unidos, así que son tiempos lógicos, no está particularmente ligado a una cuestión política o cultural, pero sí hubo una queja oficial de la subsidiaria de Warner sobre cómo estaban tratando la promoción de estas dos películas en el sentido de comparar y tomar alegremente las explosiones de la bomba nuclear con la frivolidad de la película Barbie a partir de este fenómeno que se generó de taquilla con estas dos películas que Japón obviamente lo sintió y por eso levantó la voz y tomaron en este sentido la crítica e hicieron lo correspondiente tratando de borrar cualquier evidencia y pidiendo disculpas por haberlo tratado de esta manera. Les conté que en la Argentina ha llegado, está, lo podés tener, lo que ves acá atrás mío, que son las nuevas Samsung, las nuevas Bug Pro y la Galaxy Bug Pro 360. La verdad que unas cosas increíbles, preciosas, divines. Estás viendo monitores, estás viendo un montón de cosas, porque las nuevas Samsung Galaxy Bug 3 Pro y la Galaxy Bug 3 Pro 360, que ya están acá, hasta el 4 de agosto la podés comprar con algunos de unos e-voucher. ¿Qué son estos e-voucher? Bueno, con el Music Bank te compras el voucher Music Bank te llevas uno Galaxy Bud 2 Pro gratis. Si compras el monitor pack más 15.000 pesos, podés llevarte un monitor de 24 pulgadas. O con el Smart Pack más 90.000 pesos, podés conseguirte un monitor smart de 32 pulgadas, más allá que también te llevas, por supuesto, tu Samsung Galaxy Bug 3 Pro o la Bug 3 Pro 360. Todo esto lo podés comprar en 12 cuotas, sin interés. Va de vuelta, la cuota 6, 7, 8, 9, 10, 12 son regaladas. Ya te los digo. Y con envío gratis. Me quedo callado como para que la gente diga... Creo que la voy a cambiar. Cambiala, no tengas dudas. 12 cuotas sin interés. Contratá también el Samsung Care Plus con 40% de descuento en el plan Black por 6 meses. Vos que rompés computadora a los pavotes. Hacelo con el Samsung Care Plus. Listo, ya te lo arreglan y no hace falta que pagues. Entrá a samsung.com y conoce una nueva forma de estar conectados. Otra cosa. Y si tenés, además, un Samsung, lo ponés uno al lado del otro y dicen, hola, uy, ¿qué tal? ¿Bien vos? Pará, pará, ¿qué te pasó esto? Pará, pará, ¿qué te pasó esto? ¿Cómo está Mario? Bien, bien. Vos sos de Marito, claro. Mario quiere que hagamos esto, ¿te parece? Sí. Uy, esa es la cuenta de Mario, sí. No sé. Mandémosle esta foto a la señora. No, eh, sí, sí. Ya estoy esperando mi Samsung Galaxy Bud 3 Pro 360. ¿Cómo la estás esperando? Entrá a samsung.com y... Ah, perfecto. Sí, sí, estoy esperando a que me llegue. Está llegando. Es que el viernes por ahí me está llegando. ¿Cómo? No digo, ya está llegando. Esa es la batería interminable, ¿verdad? Este lo cargué dos veces. Antiguo de viaje. Sí, todavía tiene el 97%. Y no miento, ¿cuánto tiene? 97%. Sí. ¿Me vieron que esté conectado ahora? No, no, no. No, nada. No sé. Tiene el llanto grial de las baterías que está acá adentro. No sé cómo lo han logrado. Bueno, ¿sabés qué? Las Galaxy Bud 3 Pro también, además de tener pantalla amable y un montón de ventajas preciosas, pero el tener una pantalla tan brillosa y tan grande necesita energía porque, salvo los negros que tienen apagados los píxeles, el resto está todo prendido, que es donde más baterías se gastan los celulares en todo. Tiene un sistema de batería de carga súper bueno, súper bueno. Además de eso, que lo tenés cargado y después cuando lo sacás no te queda con inducciones, que la batería te dura menos. Claro. Y tienen, no sé si tienen acá, perdón, Samsung, yo no sé si lo tienen acá, pero hay un flash pack de batería que tienen la Samsung, que la ponés en el USB y te llena... ¿No, mira? Y te llena tus baterías grandes, las de las Galaxies, las de estas... Book... Book 3 Pro. Que no podés poner Book Pro 3. Pero a eso le sale bien, uno se hace batata. No, en coreano saldrá... En coreano será re fácil. Uno se hace batata. Samsung, has a hata más. Book 3 Pro. Si lo decís en inglés, también... Uy, ya me da ganas escuchar Danna de los BTS. Bueno, no te lo reprimas. Escuchemos... Date lujo cuando quieras, date lujo. Con video, con todo. No, 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 con video, porque me gusta cuando hace... Cuando hace el... Cuando... Cuando... Es el momento imborrable, sí. Y hace truco, truco. Y suben y... Sí. Se extrañan los BTS, tengo que decírtelo. Nunca se fueron igual. Sí, no están mal los BTS. Ah, pero están ahí, su estela todavía es muy cortita. No, están haciendo el ejército, dos años. No se la perdonaron, increíble. Sí, no. No. Una banda que lleva a Corea a niveles que ni se la imaginan. Invadió a Estados Unidos. Ganan un mundial. Pero fuera con la imagen de Elvis, ¿eh? Le dijeron, miren, este lo hizo. Dos años, Marina, bueno. Ok. Sí, pero... Él dio... Pero lo mandaron a Alemania, lo mandaron a una base re fácil. Sí, bueno, pero lo sacaron del circuito. Sí, Dynamite. Acá en nuestra pantalla. Ahora, mira, acá tiene que cortar él, que canta, cortar solo. Cinco, por lo menos, que están de más. No, no, están todos solos. Mirá qué poco que tenés de BTS, ¿no? Hay cuatro... Sí, sacan sus propios discos. Si querés, ahora te pones un tema favorito de los solistas de ellos. ¿Querés? Para él, viernes. De Hankook. Tienen un par de... Se llaman de una forma, no como la carrera solista. Está como contemplado en el negocio. Jujú. Con esta temperatura. 8.50. Esto es Vortex. Shine. Ahora, ¿cómo aprendieron y desarrollaron lo mejor de los norteamericanos, eh? Es el concepto de Boy Band, Axl Boy, New Kids on the Block. La sensibilidad pop, producido muy norteamericano. El bajo, te das cuenta, la claridad, el peso de todo. Pero qué bien lo aprendieron. No, no, los discos... Maravillosamente bien. Es americano, es un producto americano, eh. Si hay que grabarte la letra, está en coreano, ¿no? Está en inglés. Claro. Claro. ¿Toda esta parte? ¿Esto no? Claro. Shiny, el de Funky Soul. Coreano. Y todos los temas que están en inglés tienen parte en coreano. Bueno, vos por Los Ángeles y los carteles llenos ya de asiáticos jóvenes para marcas americanas A estos los pinchó justito la pandemia estaban ahí para hacer su vida Los pinchó Mi parte favorita Yo quiero mi BTS Cada vez que veo un coreano caminando por la calle y digo, ¿cómo no tengo un BTS? Lo único que los pinchó por la Colimba No, los pinchó, la pandemia Sí, pero iban a hacer toda una gira mundial por Estados Unidos Estaban a hacer la gran gira mundial Pero no creo que más conocidos hubieran sido si la pandemia no hubiera existido No, pero más conocidos Mucha guita, mucha más guita, Dani ¿Más guita? Más guita Plata, plata Ella tiene un montón No sé ellos Messi también Pero tú ves en Miami por plata Se saca foto en Arabia Saudita con los hijos para que le paguen millones Y hoy tiene el derbi, ¿eh? Hoy está el derbi No, qué momento, ¿eh? No le podés dormir No es solo tener el... Lo tengo Ah, bueno Esto sí Sí, rico Bueno, está bien, pero podés ser rico Y no gastar en cosas que no consumís Está bueno, era rico hasta esto Para eso dejé de ser rico Aproveché la riqueza para eso Sí Hay una canción oficial Hay cántico de muchachos Muchachos, juega el Inter y lo vinimos a ver Pongan huevos jugadores Para esta vergüenza, no siga, no avances Tiene la parte... Hay una parte muy buena Hoy no podemos perder Orlando, te esperamos en Ford Loyerdale Pero no traigas el auto porque acá vas a correr Excelente Vas a correr Pero no traigas el auto porque acá vas a correr Ah En Argentina nació Todas las corridas del creso al shopping, ¿no? Sí, sí Pero imagínate, viene, no traigas el auto, dice Qué bueno que terminó el mundial Pero ya estamos, ¿eh? Estamos ahí de la Lix Cup Ahora, si esto llega a pegar en Estados Unidos La mosca puede llegar a ser Ford Pero la mosca no puede creer No pasa a hacerte fly Piedad de plata que habrán hecho Y las papas fritas Lays hicieron una publicidad con su... Con su música Sí, hicieron conocer que no se pasa por tele Claro, ahí no sé No sé cómo impacta, pero... Y... De arriba totalmente No es lo mismo que es si tenés uno que sale por televisión No, me imagino Pero bueno, 16º de final de la Lix Cup Una garompa, la vi el otro día, boludo, da vergüenza El clásico del sol, se llama Lo único que tienen que lograr es que la pelota le llegue a Busquetti Que la pase a Messi Y ahora Messi tiene una opción que es Jordi Alba Que le cruza por izquierda Después no pasa nada Busquetti para mí fue a Candy Crash Todo el segundo tiempo, el segundo partido que vi Estaba así Le venía, la pateaba No tenía ningún tipo de riesgo Nada, juega sin offside ¿Qué querés? Muy difícil así O muy fácil para él Bueno, hoy derby, ¿de la noche? Hoy derby, nueve de la noche Perfecto, bien por vos Dani juega a Boca hoy Boquita 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 Clásico del sol Más temprano Sí, ahí estaremos, firmes ¿Irá Cavani después de haber dicho que Boca es el más grande del mundo? ¿Irá a dónde? No, creo que se queda Es del Nacional, ¿no? De Danubio De Danubio Me enteré ahora, la verdad no estaba muy al tanto Pero si le preguntás, te dice que no conoce Uruguay Una semana más El mate argentino Vuelvo al continente, vuelvo al continente, al único lugar donde podés jugar El mejor equipo de Latinoamérica Los uruguayos Y bueno Viste que todos dicen, no, me quiero retirar en mi En donde comencé con el inicio de loco Me voy a retirar del mejor club del mundo A la mierda Eso porque Luis Suárez sí le había hecho un guiño Nacional Y esperaban que él haga lo mismo con Danubio ¿Qué piensan? ¿Que le va a ir bien o que le va a ir mal? ¿A Cavani? Que no sea una figura relevante No sé cómo evaluar que le vaya mal Sí, que no sea relevante Depende mucho del equipo O que se pere, que esté lesionado Que juegue poco Yo creo que le va a ir muy bien ¿Eh? Godín Godín, claro, Godín Godín Borja Borja No, para mí le va a ir muy bien Mientras le llegue la pelota Le va a ir muy bien Paolo Paolo Guerrero Guerrero Paolo Guerrero Y para mí hay más chances de que le vaya mal que bien ¿Vos querés que le vaya mal? No, no quiero preguntar a alguien de River No, no tu deseo Obvio que tu deseo es eso Yo dije hay más chances Hablé estadísticamente Yo creo que le va a ir bien ¿Eh? Eso ahora tiene la realidad de presentador en boca No, porque si no Eh No sé La verdad no lo veo a Cavani hace Dos años No sé Igual Mejor que el diario Giorcini es Seguro Sí Bueno, claro Él sabe dar vueltas Acá es un tipo encima Se anima a cabecear Lo que pasa, viste Hay un momento en los juegos de fútbol Que hay como un clic Que ya no le da Yo tengo miedo que esté en ese momento Bueno, le pasa a Cristiano en Arabia Saudita Le pasa a Messi Y me dice no, puede jugar ya en Alemania En España Realmente no puede Sí, no sé Sí, podía jugar como Pero no allá como un Messi Sino como un jugador normal Basta en la Argentina Como se juega en la Argentina Con los malos arbitrajes Con lo que se pega en la Argentina La verdad que tenemos fútbol Hay que ir a la cancha Sarmiento Hay defensa y justicia Cancha chica Recibís, claro Porque la Libertadores es buena La verdad es una linda competencia La Libertadores Sí, salvo la fase de grupo Que es lo peor Pero para mí está más linda que la Champions Sí, porque Te pasan cosas raras en la Libertadores Sí, bueno Le aparece un once calda Sí En la Champions nunca aparece No, últimamente no Es difícil Salvo ahora que llegó el Inter El 488 Junkelstack No, lo último más raro Que fue el Porto Tiene, tiene especias Sí Brasileros que te tiran cuete Toda la noche en el hotel Claro, bueno, bueno Llegas a la cancha en tanqueta Tiene cosas Un huracán donde perdió el dedo Toranzo Toranzo El colectivo no tenía frenos No, si vamos a esa pimienta Bueno, pero tiene todo eso Boca una vez tardó tres días En volver de Venezuela ¿Se acuerdan? Sí Que terminaron prendiendo Pero habían ganado o perdido Habíamos ganado Habían ganado o perdido Lo más lógico Ganado o perdido no importa Pero volver ya el viaje Los perros en Chile Calabria vestido de policía saliendo de Perú Usas cosas lindas Copa Libertadores Copa Libertadores Siempre hay un equipo En toda Libertadores hay un equipo Que lo detuvo la policía Que se quedó 24 horas Todos el micro afuera Porque la policía Y pensá que se jugaba con una pelota En los 70 El gas pimienta La final de Madrid O sea, se jugó en Madrid Una final de la Copa Libertadores El dronco del fantasmista Estuvo bien también El dronco del fantasmista Tecnología Eso tuvo bien Eso fue ingenio y tecnología Las dos cosas En algún momento Voy a juntar Abogados y un montón de cosas Diciendo si eso Estaría bien que haya pasado Que una Copa Libertadores Se juegue en una En el continente Del cual no es natural Y de una forma antinatural Arreglado en un escritorio Yo No lo hago Lo voy a hacer, lo voy a hacer No lo hago Sí, lo voy a hacer Lo voy a hacer No, no estuvo bien Para mí sacarlo de acá No, no pude Tiene que haberse jugado de acá Si se pudo jugar en la cancha de Boca Se podía jugar en otro lado Veía Poncio Era una lavadita También veía Pablo Pérez Y aparte no hubo abandono Nosotros queríamos jugar Pero no Totalmente Pablo Pérez veía Estaba al día siguiente Ahí para jugar Tiraste un piedras Un micro con gente ¿Sabes la cantidad de veces Que después se rompieron vidrios Y pasa como noticia Se rompe vidrios Siga Para mí fue muy violento No naturalices la animada No naturalizo Cuando se naturaliza todo eso Así se les pega después A los humanos Y un montón de cosas Si vos naturalizás que Yo presidente de Boca En ese momento ¿Sabés cómo le digo al micro? Da la vuelta ya Da la vuelta ya ¿A dónde vamos? A para la vuelta nunca Al vestuario A reclamar los puntos ya Asunción derecho Claro Claro Ni siquiera es un mensaje de texto ¿A qué hora recibo la copa? Le digo Ay, pero estaba fuera del cordón No importa A 10 cuadras A 10 cuadras le digo al micro Pegá la vuelta Se ve cuando entra Que hay unos piedras Se se acompañó por piedras A 10 cuadras le digo Pegá la vuelta Esto lo ganamos Ya está Ya es nuestro Ahora en la bombonera Ahora en la bombonera Porque esto ya está A la mierda Porque tenías el antecedente Reciente del gaspimiento O sea, tenías algo tangible De que se había suspendido Un partido No entiendo cómo Angelisi No se da cuenta Tremendo Ok, no, sí No, firma Firma o Angelisi podemos decir Menos que no es mí Sí Ese mismo día Pacta jugar al día siguiente Increíble Ese mismo día Y si juguemoslo Al día siguiente Lo corren a Don Ofri En el mismo anillo de River Dando una nota Estaba Lo corren Estaba en el presidente De la pipa Que mira de costaditos Estaba en el presidente A Infantino Casi lo cagan a trompada Y me dijeron Infantina Callate que acá Vos no tenés nada que ver 78 grados de calor Hola Maradona Nosotros Nosotros ya habíamos suspendido Ese partido Se había suspendido Incluso por lluvia Por lluvia Por la cancha inundada No entiendo siquiera Cómo tiene valor Esa copa No, la que más valor tiene Justamente por eso No tiene más valor Ni en pedo Con todo lo mejor De la copa libertad Quédate a ver Ahí está Esta 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 imagen Igual Y la gente no corre Para un lugar homogéneo La gente medio Que se dispersa Porque no sabe Qué pasó Dios mío Pero años de cancha No, pero se da cuenta Solamente con el rabillo Del ojo Que se tiene que ir La miradita es muy corta A una vez charlando Con Donofrio Estuvimos charlando Esto como tres horas Comiendo Me acuerdo Comiendo sushi Con Donofrio Y hablando sobre ese día Ay Por Dios Ay Sí Voy a hacerlo Voy a juntar Un par de abogados Voy a preguntar Che veamos esto Y hoy el clásico Del sol El clásico del sol Orlando Inter Maldición Va a ser un día hermoso Maldición va a ser Un día hermoso 9 y 10 de la mañana Estábamos charlando De geopolítica Estábamos charlando De geopolítica Con quien ya está viendo En pantalla Que es ni más ni menos Que las Porque O pelotas Tendríamos que ver Qué parte Faltan varios integrantes Por favor Represéntense como si fuera Una banda nueva Germán da Funquio ¿Vos sos el que toca la batería? Sí ¿Te acordás? Es porque no sabían casillas Sebastián Ya está el teclados Mirá Así ¿Tenés un piano? Tengo un piano electrónico Ahí está ¿Qué tal? Bienvenido a las pelotas Con nosotros A puntos de De desembarcar En el hermoso Movistar Arena Alucinante Lugar nuevo Sí ¿Estuviste Germán? No lo conozco No lo conozco Te va a encantar Todos me dijeron lo mismo Te va a encantar Podés levantarlo como quieras Así con la mano Así Ahora sí Así Ahí está ¿Quieren volver al café? ¿Quieren tomar agua? No, no, no ¿Les traigo las medialonas? No la cuenta No, no, no La cuenta ya después Che, güey No vuelvo acá Hacemos un montón Que no te vi a Germán A Seba Los vi hace poco Hicimos algo Raro Raro Muy raro ¿Qué haces, Eba? Eso no es estafa Muy raro A mí también No había nadie No había nadie Hicimos algo gigante Sí Estabas muy arriba vos En un quinto piso Sí, había una estática Tocaba ¿Me pueden contar? No, no 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 Alguien Que nunca te callo bien Te gritan Que se vaya a lavar los pies Que no rompa mi armonía Todos los que soplan la botella Sí, eso fue en Suiza, ¿verdad? Sí, en Suiza En Berna Gracias Todo geopolítica No paramos de hablar de geopolítica Sí, antes estábamos hablando sobre la música coreana Sobre la música argentina Hablamos de música argentina Una música argentina que ha pasado ahora a ser fundamental, digamos O conocida para las nuevas generaciones desde otro lado Desde gente que hace música casi basada en loops con un vocoder o con un autotune Y otros no, como aquellos, tal vez un poco más rockeros Pero ha cambiado lo que entendíamos por la música nacional, ¿no? ¿Vos o a vos, Germán, Seba, escuchan algo de eso? Yo escucho algo porque... Producís mucho No, porque tengo una hija que es música Ok Lisa, que tiene 23 y compone Bueno, obviamente me encanta lo que hace Y veo que hay cosas que... Sí, real Estoy babeando Y Francisca, mi hija de 19 Es otra genia Es interesada en el arte y en el cine Entonces veo una generación muy... Claro Super informada e interesada y super creativa ¿Entendés los sonidos? Sí, entiendo ¿Entendés tanto autotune? No, no me gusta Lo que pasa es que... ¿Te gusta o me imagino que no por el tipo de música que hacen? No, no, también yo creo que es una cuestión cultural Y también nosotros estamos grandes No sé, quizás no estamos acostumbrados a eso A mí me pasa que sí, me agota el autotune No lo entiendo Pero... Y también hay como una especie de hiperinvasión De algo que se... ¿Viste? Cuando empiezas a vender salchichas ya con el sonido de reggaetón O de rap Empiezas a detestarlo Pasaba con la música disco, ¿te acuerdas? Sí, fue un momento en que el disco sax O trombo en negro y me mato Claro, porque no soporto más esto Y eso pasa con la música que invade todos los espacios Lo que no quita es que haya cosas que estén buenas ¿En tu caso, Germán, escuchás música? Sí Sí Cuando estás en Córdoba ¿En tu tiempo de ocio escuchás música? Sí, sí, en realidad la que más escuchas es mi mujer Ok Y gracias a ella también escuchás vos Claro, pero no nada de todo De cualquier cosa Cuando decís cualquier cosa Y Vivaldi, por ejemplo Ah, clásico Y Vivaldi a cualquier cosa Pero no, de todo esto moderno no le doy ni cinco bolas ¿Por qué? ¿Porque te hace ruido? A mí en un momento me hace ruido Digo, basta, para mí ya es ruido Me aburre Me aburre ¿Folclore escuchás? No No, claro, yo tampoco escucho folclore Poco, muy poco Muy poco Pero he escuchado en rutas y Cita Rosa por cuatrocientos tipos Opa Hay que hacerlo La ruta del desierto hasta la colonia veinticin Vivo casete, no, dándolo vuelta Sí Vivo casete No hay más casete Ah, ahora, no Cita Rosa antes Ahora escuchas Ah Me ha pasado Me mato No, digo, paré, paré Parémos el Vivaldi y vamos a charlar Parémos el Vivaldi y vamos a charlar ¿Están mucho de gira las pelotas actualmente? Todo el tiempo Todo el tiempo ¿Están mucho de gira? Este año es un año muy movido Muchos kilómetros Qué bueno Sí, litoral, el sur, centro, todo Estuvimos en Sí, en oeste, en orte Rosada, Resistencia, Formosa, Neuquén, El Chaltén Rosanta Siempre, nunca paramos de hacer giras Nunca paramos Pero este año es muy de giras ¿Cuántos, post-pandemia, no? ¿Cuántos conciertos están haciendo el año? ¿30? ¿Qué es? No sé la cantidad, pero Bueno, la salida de la pandemia fue alucinante Poder volver a tocar ¡Ah! Sí, 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 fue Esa es la sensación ¿Lo pasaste en Córdoba, la pandemia? Sí Sí, sí ¿La sufriste? No ¿Vos se vas? Sí, sí, la sufrí un montón O sea, la sufrí de otra manera Pero físicamente En la sierra estaba aislado Claro Claro O sea, pandemia o no pandemia Estás en el mismo lugar Y podés caminar libremente No cambia mucho, claro Y no te asustaste O sí te asustaste La verdad que esperaba el fin del mundo Ok ¿Escribiste algo al respecto? El fin del mundo Lo que pasó, ¿no? Las secuelas que dejó en cada uno Eso sí Mucha gente amiga muerta Mucho Sí Pero nosotros hicimos terapia de grupo Hicimos un disco Y hicimos un disco Desde casa No, no, ese disco fue bastante salvador Cada uno grabando en su casa Hablando de nuevas tecnologías Y de situaciones Que ahora son posibles Y antes era muy difícil Fue alucinante El traslado de archivos Che, grabé esto A ver, ponele Ponele una guitarra Bueno, le puse la voz A ver, Gustavo, ¿qué puede tocar? Y dice, toca un cajón En su grave, en su casa Digamos, fue toda una situación Que nos reconectó Porque veníamos de una frustración muy grosa Nosotros sacamos un disco Y a los 10 días Sí, me acuerdo Se pudrió todo Y aparte Estaban los carteles Que tocábamos en el hipódromo Totalmente O sea, a dos cuadras de mi casa Había un cartel gigante Que se fue pudriendo Me acuerdo que pasaban los meses Y yo veía Vamos a ir No, papá, no quiere ver el cartel No quiere ver el cartel De sus amigos derritiéndose No, no pases por ahí No, no Y mis amigos me mandaban Mirá el cartel Mirá el cartel ¿Cómo te vas a cagar? Fue horrible No, para mí fue horrible, de verdad Pero no fue horrible Yo tenía miedo de morirme de COVID No, no, eso no Yo personalmente no Para nada Me pareció horrible Quedarme cerrado Sin poder hacer lo que realmente hago Qué loco que haya sido tan intenso Hoy en día Parece como un sueño Sí, parece algo Realmente pasado Es más, ahora ves a alguien con barbijo Y dice, ah, me he exagerado Es que no hay otra forma de parar el tren Digo, salvo que uno diga Por cinco meses no toco Por una cuestión particular El tren del entretenimiento Jamás se había detenido No, no, no Fue una locura Fue una locura Pero está bien Esperar un concierto más adelante Sí, sí No ahorrar con pesos no se puede No Y para realizar conciertos Está así de bueno Por eso, te conté Me fui a los ángeles Te conté, Carmen Nos contaste que íbamos a ir Sí ¿Siguen siendo esa cantidad de gente? No, ahora podemos ser dos Ah, pueden ser ustedes dos Tranquilamente Acordión y vos Ok, déjame Hay que competirse Los ángeles La pelota la semana que viene Que Bel se mata No, no, no Eso de los domingos lo tenemos Eso lo seguimos manteniendo No te hagas problema ¿Qué me preguntó, doctor? Sí Ahora al haber Tantas personas Tanta gente yendo ¿Están haciendo las cosas más grandes? Porque vienen a ser otro grande ustedes ¿Qué es hacer cosas grandes? Más de 6.000 personas Más de 7.000 personas No Con ticket No, no La fiesta del jamón Estamos girando mucho por el país Increíble la recepción de la gente La verdad De haber sido por la pandemia Pero estamos recibiendo No, no, gente Emociona Hay mucho Sigue como una especie de reencuentro Con lo que sucede en vivo Con los shows Con las canciones Las canciones se lo alan Siempre fueron de apostar muy a la vida Creo que tienen un antes y un después Y en el después Hay una cosa sobre la vida El repensarse Sí, también es lindo Hay lugares que por ahí Durante 4, 5, 6, 7, 8 años Nos vas Y cuando volvés Encontrarse con gente que estaba Y ahora muchísima más Hay algo muy loco Que está sucediendo Que está bueno Mucho amor ¿Hay amor? ¿Lo sienten así? Sí Súper Amor a las canciones Amor a nosotros Amor a la banda Es muy loco Justo estuvimos en el litoral En Resistencia Y en Formosa Y Con frío calor ¿Te acordás? ¿Lo de Formosa? Calor Ah, nosotros hicimos Formosa Ah Desde esa vez Desde esa vez yo creo que Perdón, que nosotros hicimos un Formosa juntos ¿Hay que sacar otra vez? Cortina No 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 Fue medio picante ¿Se acuerdan? Era una época picante de ambos ¿Puede ser? No pueden ser No, sí, Germán Era una época picante de ambos Y fuimos a hacer un concierto a Formosa Con el camión ¿Te acuerdas que íbamos con el camión? Sí, sí Con el camión Que tenía 400 grados ¿Te acuerdas? No podíamos pisar el piso No se podía pisar el lugar donde tocaban del calor que hacía Pasaba, pasaba la zapatilla El teclado, a mí se me arritieron un par de teclas El pegamento que las une, de verdad, ¿eh? Se bajaron ¿En serio? Sí, sí, sí No, no sé lo que era, ridículo ¿Y saltaban tipo acá? Era, acuérdate Era el programa del mediodía Se tocaba en la última hora Era de 12 a 1 En Formosa Tipo en noviembre Con 170 grados Me acuerdo Encima, agregado que estábamos a 5 metros, 4 metros de altura Sería Más cerca del sol Sin sombra No había sombra No había sombra Eso pasó Pero ahora volvimos Pero mejor Pero mucho mejor En un lugar con aire acondicionado Sí, sí, sí En invierno ¿Alguien de coche? En invierno Ok Fue espectacular Sí, al mismo hotel Fuimos al mismo hotel ¿Este es el mismo hotel? Sí Estaba peor Pero ese mismo hotel Eso no cambió tanto Eso no cambió La misma pieza Esperen, yo quiero poner un poco de condimento a esa historia Porque No, no voy a poner No, no Hay gente que ya no está Pero bueno Claro Yo me acuerdo que había sido un día Había sido una noche complicada Que nosotros nos quedamos cenando entre nosotros Pero Estaba todo como medio separado Había como 3 o 4 grupos O sea, no me acuerdo Yo sí me acuerdo Bueno, lo que voy a escribir en mi libro Las pelotas Lo que nunca dijeron Y yo, el mío Claro, la radio que no viste Pero Bueno ¿Viste que está por salir una biópica ahora? Sí, de Lucas Claro Ahí vas a estar o estar Ni sé quién ¿Quién hace de vos? ¿Quién hace de vos? ¿No era igual que quien hace de vos? No lo puedo creer ¿Es verdad? Esto queda en YouTube Va a ser uno de los grandes momentos Sí, mientras otra gente está viendo otras Streaming pelotudos Se están perdiendo Volvamos al día de hoy Volvamos al día de hoy ¿Quién va a ser de vos? ¿Te molesta que se haga eso? No Que te preocupa No, la verdad que no Sí, la verdad Ni sabemos quién lo hace Ni siquiera el guión No se sabe nada Nadie sabe nada Nosotros ninguno Nadie ¿Hablaste con alguno de tus compañeros, amigos? Sí, sí, sí Hablé Roberto me dijo que si lo hacía Hollywood Podían hacer una historia De una taza Podían hacerte una película Y no necesitar de vos nada No No sé de qué se trata Negros No necesitan una autorización tuya Ojalá que sí No, no Pero Roberto ¿Qué te dijo? Que no Y que si viste Como somos propósitos Estás en Los Ángeles Conocés a esa gente como es, ¿no? Sí, estamos en huelga ahora No sé qué decirte No sé qué decirte No, no sé Ni idea En la gira que están haciendo Las pelotas están en un momento En donde tienen un cancionero Tan grande De tantos éxitos Tan diversos De décadas distintas Que más allá de la necesidad del artista De seguir grabando ¿Podrían seguir ahora haciendo giras y giras? Nada más que con ese cancionero Sí, no, pero no es nuestro No es la idea No Necesitamos Te dije, Dani, que no lo iban a agarrar No, no, ¿por qué querés? Lo hacemos, lo hacemos No hay problema No, no Porque la verdad Nos gusta Ya podrían seguir de gira Los próximos 10 años Sin sacar un tema nuevo ¿Vos sabés que para el Movistar Arena Hicimos una encuesta Ante los fans Que tenemos teléfonos Los que te manguean siempre entradas Tienen un grupo de WhatsApp Sí Mangeadores de entradas Sí, por favor ¿Cuántos son? Bueno, la cuestión que hicimos una encuesta Elijan 25 temas para hacer una lista Ah, el playlist No, como una consulta Bueno, una consulta para ver Porque uno toca los temas que le gustan Y bueno Para ver Sí Serían 30 Bueno, pedimos 25 Serían 30 temas ¿Qué sé? 120 No 120 temas distintos Sí, pidieron 120 temas ¿Grabaron 120 temas? Que es una gran noticia Sí, sí, pero no es todo nuestro repertorio Pero lo sorprendente fue que pidieron 120 distintos Así que imagínate si tenemos para tocar Su tema más Su tema más Más, más, más escuchado No, estoy viendo Estoy viendo para ver si yo coincidiría Ustedes saben eso Personalmente tiene que estar ¿Cuáles son los 5 más escuchados? Si supieras tiene que estar ¿Y si todo eso está? Víctima del cielo tiene que estar ¿Cuánto podrás amar? Tiene que estar Todo eso estará No sé dónde quejarme, boludo ¿Está todo eso? Ya lo sabés Si supieras ¿Qué podés dar? Brilla ¿Estás mirando a estadísticas, doctor? Sí, claro Estoy viendo cuánto Lo que más escuchan de ustedes Igual, en un punto Digo, la canción que mencionaba Mario Algunas de ustedes Se dan cuenta que ya escapan a las pelotas ¿No? Son temas de rock argentino Sí, esos temas están siempre en los shows Pero digo, escapan a ustedes Ya son canciones que están dentro del cancionero Siempre que terminás un material Se escapó de vos Cuando lo presentaste Y hay algunas que son como elegidas por Hay unas que son Pero el tema es ver ¿Qué pasa en otra capa? Esos temas están Son clásicos La gente los pide, los quiere Y es difícil que no estén en un show Después hay otra gama de temas Que son más misteriosos Que no hay unanimidad Y a veces nosotros elegimos algunos Los fanáticos te dicen Uy, por fin tocaron Claro, uy Tema número 7 De nuestro tercer disco Que nunca habíamos ni siquiera ensayado Nunca lo tocamos en vivo Lo pusimos porque era en la época del vinilo Si no, nos quedaba de hueco ahí Era en la época que tenías que hacer 17 temas por disco Ahora hacen 8, 9 y ya está Hoy ni siquiera hay disco Ni siquiera hay disco No, no, no Podrías sacar de un tema Sacamos un tema ahora Claro, por eso De un tema y después A lo mejor eso te termina convirtiendo en un disco Sí Pero igual la idea del disco es interesante para nosotros Sigue siendo atractiva Con todo respeto O sea, me parece que es más para el artista No, no, creo que es mucho más para el artista Y lo entiendo Lo entiendo Es mucho más para el artista Que para la demanda del público Sí, eso sí Eso lo digo siempre ¿En serio? ¿Ves qué visión? No, la demanda del público Es muy, viste No sabes qué pasa con la gente Hay gente que escuche Escuchando discos Que quiere que le tires 10 temas Y los escucha Y otros que bueno Que van como consumiendo lo que reciben No sé, es un misterio Igual el singla es algo que si haya existido No sé Obvio Y también es cierto que tienen públicos de muy diversas edades Porque están los de siempre En nuestras edades Adultos mayores Adultos mayores Y también me imagino que habrán encontrado un montón de pibitos nuevos Que van y dicen ¿Estos pibitos cómo es que son estos que van al Movistar Arena? Ayer estaba comiendo Cenando Y se acercó una mujer y me dio un beso ¿Edad? Te aviso Edad de 40 Ok, adulta Me dice Voy a ir al Movistar Arena con mis 5 hijos ¿Me puedes devolver? ¿Me puedes pagar la cena? Me acerqué por esto nada más Viste Somos 7 No, pero eso pasa cuando tocas en un lugar nuevo Y que es algo nuevo para la banda también Como la gente te acompaña ahí, ¿no? Igual ustedes tienen gente joven que se sigue Sí, sí, sí Muchísima Un montón Siempre Me sorprende, pero es así ¿Por qué te sorprende? Porque, no sé Uno piensa que te siguen los que ya te conocen desde siempre Y se ve que no Que se va transmitiendo Mamá, la mitad de los que empezaron estás muerto Bueno O sin dientes O muy mal estado O gente que ya no escucha ¿Qué? Todo es así ¡Será por mí! Es así Se quedaron sin dientes y se murieron muchos Pero volviendo a lo que decías antes De la música nueva que no necesitábamos Para nosotros Hacer un Movistar Arena Es un show importante Y además Y además, tener un tema nuevo es groso O sea, tener un tema nuevo que respalda como el pasado Es, no sé, es una sensación muy linda Como que todavía hay para adelante, ¿entendés? ¿Y hay una necesidad de sonar a las pelotas? O sea, sacás un tema nuevo Bueno, ¿esta es mi actualidad o este...? No, sonamos así porque somos así Es como la cara que tenemos Medio así Como que si no se debe estar disfrazado a otra cosa Pero... A lo mejor cambiando de cantante Bueno, también Puede ser Puede ser Puede ser Eso más un sonido tuyo, hermano O vos No, claro Dejalo se va para tus proyectos individuales No, no Digo, si buscan siempre un sonido de las pelotas en un punto Es que somos eso Todos nuestros discos son las pelotas Algo que se caracteriza a la banda es que siempre hay las pelotas Y es algo que sale Es la conjunción de nosotros Trabajando ¿No? Bueno, yo creo que lo que decía Mario hace un ratito Que eso de repensarse ustedes mucho más Hablaban del amor Digo En canciones también De cerca de las nubes para acá también líricamente, Germán Creo que hubo un cambio de eso Para mí cerca de las nubes A mí me hizo repensar mucho Digo, que tiene que ver con las letras también Nada, de parar todo en ese momento Cuando sos feliz y estás Y creo que después se fue No repitiendo, pero sí profundizando un poco más Quizás antes no lo hacían tanto Y estábamos más viejos Bueno, si es crecer no sirve de nada Bueno, por eso Pero también creo que se complejizaron musicalmente Si uno escucha cierta música de las pelotas Que nos gusta Y que yo quiero que esté en un concierto de hoy de las pelotas Uno empezó a escuchar cada vez más capas de sonidos Los vientos de otro lugar Más ambiental No como sección de vientos Bueno, en este tema hay un solo trompeta Solo, solo Como si fuera un tema de jazz de alguna manera Digo, no es un arreglo Agua, Germán, agua Se pido mil disculpas Sí Hay, sí Hay un glockenspiel Hay, bueno Hay teclados Sí Hay como una paleta Va a hablar de Clara Vamos a salir de fondo mientras Está bien, pero para mí Este es un sonido nuevo de las pelotas Me gusta Es donde el bajo espera para entrar, ¿no? Se fue a Córdoba también Ah, ensayar para ustedes es un perro de huevo No, para mí Para mí No, para vos Simple Somos agua que respirar La tierra y la sed Y la vida por crecer Hoy nos creíamos eternos Hoy nos sentíamos igual Perdón, no que me metan en su lugar ahora Pero Se escucha acá Hay capas Los colchones La guitarra muy clara ¿No? Sí ¿Qué pensé? Pero por supuesto No, no, no Pero Hace tiempo que estamos en ese viaje Aprendimos a grabar Sonoro 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 de texturas Sonoro de que no solamente está la canción En los acordes Sino que hay toda una cosa que La música que va más allá de melodía y armonía Que es de los colores Y aprendieron a grabar porque se toman más tiempo O se volvieron Y igual también Como los obsesivos Medio de mierda Eso que el disco nunca está terminado Sí, pero hace muchos años Sí, pero eso hace muchos años Ya pasamos esa época Ah, ya la pasaron Ah, bueno, bueno La estamos pasando Todavía, digamos No, por tanto Decidemos lo que le queremos decir Tenemos recaídas Tenemos recaídas Tenemos recaídas Pero no, no Por ejemplo Y 20 horas Es clara ¿Estaba terminada dos meses antes? No, no, no Este justo fue un Bastante express la situación Un año No No, no, no ¿Cuánto nos juntamos? No, no, no Hace tres meses Ah, sí, sí Sí, sí Fue así Fue así No tenemos mucho tiempo para juntarnos a componer Pero ¿Por? Y por la gira Por la vida personal de ganado En las giras no existe el ejercicio de componer Ahora no No, no, en algún momento Un loco ya pasó todo ¿Sigue tarde esta nota? En una época Claro, en una época era llevar a compu Le compraron una guitarra Para tocar En el micro En el viaje Para escuchar Llevábamos la compu Para grabar en los hoteles Pero se hace muy larga la noche Muy, muy largo Largo y cómodo ¿Te imaginaste? Sí Claro Claro, estaba Pero un show hiciste así Volviste a casa No, pero estoy viendo Estoy viendo la última de Marvel Claro Estoy viendo todos los capítulos De la última de Marvel La verdad que Pará que estás jugando a la selección No, boludo Acá mejor No, y La verdad que No, no fue una catar No, no fue una tocar allá No Sí Hubo bandas que fueron No nos invitaron Hubiéramos sido Por fe Algunas garparon para ahí Sí, gasten un poco lo que ganan No, no, no tenemos Somos una banda independiente ¿Vos acordaste de eso? Ya no existe más la banda independiente No, no, ahora son todas de Racing ¿Eh? Claro, que eso Todo el mundo ya graba No, bueno No, pero somos Somos bastante independientes, ¿sabés? Aunque hay una compañía geográfica Una editorial Sí, pero igual No nos dan plata Nosotros le damos a ellos Y ve las casas de los músicos Y las casas Bueno, porque ellos tienen más músicos Es evidente Es evidente Ellos tienen un puñadito de músicos Vos tenés solo uno Es evidente la diferencia Un saludo a todos Igual, a veces lo decimos acá con Dani ¿No? Ser músico en la Argentina No es una tarea fácil Para mantener una familia Para mantenerse uno No, no, no Porque muchas veces está esta fantasía De... A veces uno hace O en una par O en una vista de la arena Más que nada Para salir un poco empatado Y decir, bueno Estamos acá Es presencia Igual es una inversión a veces Claro, y después bueno Que se gana con otras cosas La gira La verdad que Tener esta trayectoria Y que hayan podido tener una vida Total Que debería ser lo lógico Pero no le pasa Casi al 80% de los músicos Ya en la Argentina ¿No? Sí La verdad que Haber podido hacer toda su vida Esta profesión Y haber tenido Hijos Alimentarlos Darles la mitad A alguna otra Para que se hayan ido ¿No? Y todo eso Perder casas Perder casas Así como Kent Como Kent Ahí está Pero pasa Digo Y el músico argentino No es nuestro caso Sí, sí Es nuestro caso Perdón Perdón No te quería interrumpir Yo soy rico No sé quién está yo La verdad que No, pero por ejemplo La pandemia sí No solamente para los músicos Para toda la gente Que digo, laburaba Para mí fue un desastre Para mí fue un desastre Económicamente le fue un desastre A la banda Para mí sí O sea Porque Ya te digo Más que el miedo Al COVID Era cuando iba a poder tocar Cuando iba a poder ¿Miedo al olvido? No, no Eso no No, no lo hay Eso no No, es como la actividad ¿Por qué te crees que me levanto Todos los días a las 5 de la mañana yo? ¿Por qué te crees que estoy acá? No Agarrado Para que no me olviden Estos pendejos de mierda Dejar una huesa Ay, el streaming El streaming, el streaming Eso me ocurrió a mí Penotudo Esta es la huella Yo la vi primero Se me ocurrió a mí La concha de tu hermana No, lo que sí es cierto Que con los años Hemos desarrollado entre nosotros Una convivencia musical Muy profunda Y no es complicado hacer tema No nos resulta complicado Nos enroscamos Y disfrutamos Trabajamos mucho Muchísimo Y sale La música sale Para mí Viste que las bandas Quizás ahora no están tan de moda O hay más proyectos solistas O la idea de algo colectivo No sé Lo veo como más Que quedó más de otra época Yo creo que en nosotros Se nota la presencia De cada una de las orejas Y de las cabezas Y de cada uno En la música que hacemos Y eso es algún valor Como, no sé No voy a hacer una comparación absurda Pero bueno Como si escuchabas Un tema de los Beatles Si escuchabas a Paula, George Si escuchabas la guitarra de George Si escuchabas como tocaba Ringo Que se yo Eso es mi aspiración Y yo creo que Las pelotas tiene eso Es una banda Se escucha el toque de Gaby en el bajo Como toca cada uno No sé Eso me gusta Hay una personalidad, claro Y me gusta que una banda sea eso Y además Es como una mini orquesta Que es una sumatoria de ideas Y de cosas Y de trabajo conjunto Y creo que eso es lo interesante Además siempre la idea Desde que empezamos Era La certeza de que las bandas Más allá del estilo y todo Las que sobreviven Son las que tienen personalidad Las que vos escuchás A través del tiempo Tienen su propio público Y su propia música Más allá si te parece buena o mala Pero es difícil diferenciarse Entre medio de De millones de bandas Bueno, bueno Ustedes se te ha remarcado eso No, no, sí Es uno de los logros Clarísima Es uno de los logros Que siento que tuvimos A través de nuestra Que tenemos Porque todavía no terminó Muy bien No, porque fue Queríamos llamar Acá me llegaron un telegrama Sí Tienes que irte del país Y cómo es cantar canciones De mucho tiempo atrás Muy lindo Te trasladás como a cuando lo cantabas Cuando yo Veinte años atrás No, no Lo que pasa es que Las letras son distintas Nunca Imagínate que nací Como músico Tocando con Lujas Y después de querer ser cantante Después de haber tenido ese animal al lado Fue como un proceso complicado Pasar Y actualmente Adoro cantar Me encanta Es increíble Y lo que más adoro Es el contacto con la gente Lo que ves que les está pasando Con los temas Y es alucinante Un tema de 20 años Lo que sea Que todavía la gente Hay gente que Se da cuenta que está alargando Llorando Viste Es muy difícil de explicar Pero es alucinante Es Todo vale la pena Todo el sacrificio Los años de lucha Todo En pos de la música nuestra Vale la pena Ahora Lo ves Lo ves en la gente En lo que te contamos Del interior Es increíble La emoción La energía La emoción Eso Hay dos tipos de músicos Que uno envidia Sanamente Porque Uno es el héroe de la guitarra Todos siempre Hacemos ser guitar De chiquito De grande Siempre Hay una guitarra Indudablemente No estamos haciendo esto La verdad Yo que toco el piano Pero no es bueno Es verdad No hay gente que se Podemos hacer esto En todo caso Pero no mucho más La otra es el cantante El cantante Poder cantar Poder cantar Poder cantar Y yo creo que la gente Que canta Aún en su tristeza Es feliz Creo que no se podría Cantar de otra forma Y ver cuando otro Y cuando estás en el público Que fue lo que siempre fuimos En donde en un momento Cerrás los ojos Y abrís la mano Y cantás Cantás con el tipo Que está cantando Que hizo algo Que hizo algo A lo mejor En una noche En una tarde Totalmente solo Con sus amigos Y vos decís Boludo Lo que será eso Además Tiene que ser tremendo Si no se que siente Luis Miguel Por ejemplo Por decir No se lo que siente Bueno Porque además Luis Miguel tiene una ventaja Si me permite Ya que estamos hablando Tiene una ventaja Cuando él canta No culpes a la lluvia Tiene una coreografía Que hace todo el mundo No Playa Lluvia No Tiene como otras cosas ¿No? Vos sabés que para mí Cantar es Casi como una medicina Es muy difícil Explicar lo que es Largar Cantar puede cantar Cualquiera Ser cantante Es otra cosa Puede ser Pero A mí Para mí es algo Es un descubrimiento Maravilloso Bueno Por eso cuando terminan Los conciertos Terminan como que Dieron parte de su vida ¿No? A veces ve a los cantantes Si volviste ¿Cómo quedaste? ¿O no? Siga No, estaba pensando Que también Parte de la transformación De la banda Es la conversión De él En cantante Sí Coincido No era así Yo no era Él es otro Lo sabemos Él es otro De alguna manera Y eso Ha transformado Toda la banda Y la sigue transformando Porque se convirtió En cantante Igual El tema de letras Germán Para mí Para mí no quedan Muy desfasadas Las letras De las pelotas Realmente No, no, no Alguna Más que otra Pero la verdad Si vos tenés cosas del pasado Y hay que tener como Cierta habilidad Que por ahí no la pensás En el momento de escribir Algo que después No es que tenga sentido Que no quede desfasado Y me parece que las letras De las pelotas Quizás porque Es la forma de escribir O los tópicos Son distintos No me parece alguna Que quede muy atada A una época Por ahí para vos Internamente No, esperando el milagro Cumplió 20 años 20 años Todavía sigue siendo Actual, boludo La clave del éxito Del noventa y pico Y sigue siendo actual No, eso por suerte No O tristemente No tiene que ver Con ustedes Claro No tiene que ver Con el contexto Igual Abre con Cerá No abre con Cerá Claro, abre con Cerá Esperando el milagro Yo me acuerdo De pleno cuál es El único El único tema De todo ese disco Que tiene buena onda Después todo lo demás Una montaña De caca Bueno Yo creo que Cualquiera Arriba de 35 O 40 años Que escucha esto Enseguida piensa En festivales Totalmente Empieza Sí Yo escucho esto Para mí es Cuál es Bueno Rock and Pop Es una época Muy clara De nuestras vidas Ustedes y la mía Y este tema Abrió muchas formas A los festivales Yo sé que es una pregunta Recontra remanida Pero La terminaron No, voy a dejar pasar Lo voy a dejar pasar Es ustedes Siempre me decís Temazo que hicimos Yo sé que uno No se da cuenta Se da cuenta Pero la verdad Cuando terminaron Toda la sala Dijeron Está buenísimo Recuerdo cuando La teníamos casi lista Y se los mostramos A Sebastian Lo primero que dijo Esto es un hit No, quedó alucinante Y estos estaban como Che, mirá No, porque A ver Es medio blandita Buenísimo Me parece espectacular Nunca pensé que nosotros No toquen nada Primero grabémoslo Por favor Y después pongámoslo primero Yo me acuerdo Que lo que más me llamó La atención Que haya registro A mí lo que más me llamó La atención Quiero ser totalmente Franco de Cera Cuando salió Fue Hablar con Más que con Germán Con el resto Y decir Y Germán aceptó Cantar esto No porque La verdad No, no, no Era un cambio Muy de todo Era Aceptar un montón De cosas No, bueno Que podemos hacer Podemos hacer Una canción Canción Podemos ser Podemos hablar De cosas lindas Podemos Podemos poner un teclado Y eso Ustedes no lo hacían Podemos empezar A poner eso Pero ya lo habíamos hecho En otros temas A lo mejor Nosotros no lo habíamos Sí, lo habíamos hecho Pero los temas No eran tan buenos Tampoco Bueno, ahí está Puede ser No, no tuvo la llegada Tan grande Pero yo te doy idea Que los hits Es porque son muy buenos No es una casualidad De que la discográfica Puso más plata O los expone más Yo creo que los temas Que se convierten en populares Es porque son buenísimos En general Y está presente Como el dúo acá también Creo que el primer tema En donde Las dos voces Son protagonistas La femenina Y la masculina Eso también es una Que eso no estaba presente No, para nada Pero también está puesto Sin necesidad De que se note tanto Claro Digo, está ahí Bueno, ahora tirémosle una mierda Estamos tirando una buena Sí, pero ¿sabés qué? En vivo no se Pero te agrandaste En esa época En esa época está re grabado En esa época En esa época nos empezaron a acusar De que nos habíamos vendido Y porque habían cambiado ¿Viste? A la gente le es difícil Entender el cambio Pero pasaba antes Mario También eso Yo creo que Hoy en día no te pasa Es cierta adolescencia En el público Que hoy no existe más Y hoy hay un montón De convenciones Que creo no están Y también Lo que sí pasaba Es que Yo creo que si cantan Con Duque ahora Nadie pensaría No sé Puede ser En nuestra época Sí No generaba en vivo Lo que generaba en las radios O en la gente Que no escuchaba tanto Las pelotas en vivo Nos costó Que la gente Se pusiera tan contenta Sí, rarísimo Una locura Bueno, más allá de eso Este tema fue El que nos hizo Conocidos Abrió puentes Entramos en primera Sí, sin dudas Pero después además Hay mucha más música después ¿Cómo va a ser El Movistar Arena? ¿Lo tienen pensado? En visual Ustedes en visual Están haciendo cosas Súper lindas Ahora con animaciones Estuve viendo Lo último que han hecho Es como un show nuestro Pero expandido A ese lugar Aprovechando Bueno, usar las pantallas Giratorias No sé si las giratorias Porque Juan me mostró Súper lindo eso ¿Cómo están? Es muy interesante Está bueno Muy americano El escenario es muy lindo Y bueno Hoy viajamos a Córdoba Todos a ensayar ¿Por qué? 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 Viviendo Tomás Gabriela Gabi se fue para allá Ahí cagamos Cuando se fue Gabriela Cagamos Todo el equilibrio Pero además es mucho mejor Te encerrás Estas días enteros Ensayando Tocando Es una forma El ensayo También es la La química No, no Pero es la química Reencontrarnos Nosotros somos como Una especie La familia No, no Es la otra familia La familia Somos como una especie Somos como una especie de motor Cuando nos juntamos Empieza a funcionar No, es verdad Y hay algunos temas varios Ahora vamos a hacer Tocamos hace mucho Claro No, y también vemos Hay algunos temas Que nos tocamos hace mucho Pero no lo cuentas Y si no, no voy Si no me decís, no voy Pero entre 120 Algunos habrá Algunos habrá ¿Cuántos temas van a tocar? ¿Crees? Voy a hacer una lista de cuántos 40, 40 y pico ¿Cuántos se tocas? No, no ¿Ustedes son los conciertos Que veo ahora? Vengo acá Tocate al emborte Ok, como me dejan estacionar En la puerta Y lo puedo ver Desde las cosas de sonido Vengo, me tomo una cerveza Estoy grande ¿Te gustan los conciertos Que aprietan una tecla Y son una banda? Te voy a ser sincero Muy sincero En otra época Te hubiese dicho que no Y me parece que estaba bien Porque era lo que realmente pensaba Me pasó como No sé si les pasa Como me pasó Sebastián A mí tengo hijos 30, 24, 17 Que me han acercado a otra música Que no me la esperaba Y que antes lo hubiese prejuzgado Y no lo hubiese tomado con el cariño De quien me la está dando Y lo veo en serio En donde me dice Papá, escuchemos esto juntos Y uno porque escucha mucha música O lo que sea Por cariño incluso Es decir, como ver una película Que no te gusta Pero la ves con alguien Porque te dice Bueno, es por verla Y empecé a escuchar otras cosas Me hacían escuchar otras cosas Que a lo mejor yo antes Hubiese subestimado Y por ser un poco Tecladista Me tomaba este atrevimiento O estar en todo esto Y empecé a trabajar con Loops Con Ableton Con Live Empecé a encontrar Que había también un mundo Dentro de la soledad Que después te diría Un botón Y me daba buena música Y escucho cosas Que nunca hubiese pensado escuchar Y que vengo a veces Al teatro a ver Que a veces decimos Viene tal Bueno, veamos Que están haciendo Por qué están siendo tan famosos Por qué tan convocatoria Y hay algunos Que les bajamos el precio Y no se lo merecen Y hay otros Que le hemos dado Mucho precio Y tampoco se lo merecían Pero ya no me baso Perdón si me extiendo En tu nota sobre esto Pero ya no me baso mucho En solo prejuzgar Si tienen una pista Y cantan He escuchado gente Que ha tocado acá Una pista y cantan Y han hecho cosas preciosas Y hay otros Que han venido Y fueron un robo Pero sigue siendo La diferencia entre Lo que vos decías Hay bandas que perduran Porque son buenas Y han logrado algo Y otros que no Que fueron más del momento De la música Bueno, vamos a una pausa Y... Che, gracias por la nota Que me hicieron Me encantó Me encantó La verdad Hace años no me hacían una nota Qué bien que la pasé Siempre pregunto Nunca respondo No, era una pregunta interesante ¿A vos te pasa que...? No, no Yo soy de la generación De que arriba del escenario La generación cambia Germán Sí, sí, por eso Vos cambiaste ¿Te parece? Sí, claro Sí Sos cantante, loco No, no, no Pero uno está acostumbrado A la sangre de arriba del escenario El latido El pulsar, viste Y necesita más de uno Y si estás tocando con una banda Si suena una banda atrás Con batería, con todo Me gustaría ver al baterista Pero no quiere decir Que no sea bueno Y seguramente te preguntaba Porque vos sos una persona del mundo Claro, funciona en esa química Yo creo que es distinto Nos contaban el otro día Para músicos y público Los que arman el Lollapalooza Que dicen Primero Lollapalooza Teníamos que conseguir 30 baterías Acuérdense, venían un montón Ahora dicen que arman muy pocas bandas Claro Porque son pocas los que tienen Vienen con un USB Son 20 pendrives, claro Y una cajita Pero no eres el tamaño de YouTube Igual Lollapalooza Ahí va muchas bandas todavía, ¿no? No hablemos de Lollapalooza Bueno, los festivales Festivales No se va a la primavera, ¿sabes? Yo te dejo decir Movistar Arena, yo le digo arena ¿Vos le decís arena? Sí, sí, tocamos en el arena Bueno, ¿viste la publicidad en todos lados? A mí me gusta decirle así Porque cuando escucho En el Teatro de Colegiales En otras radios Es Gordrick, hijo de puta Están tocando en el Teatro de Colegiales ¿Cuándo vamos a tocar acá? Nos encantaría Dale, hablemos Una noche La pregunta es ¿Cuánto hace que no tocan acá? La respuesta es Abrí la puerta entre Papito Que allá nos recuerda No, hace mucho Y grandes shows acá El sonido que tenemos acá Es tremendo Sí, hicimos unos shows buenísimos acá Elijan acá o Los Ángeles Son dos Vortrix Los dos Los dos Sí, sí, sí Ok Siempre fuimos de Vortrix Y por qué no hacemos uno al mediodía Con entrada, con todo Pero Sí Hice uno para transmitir Con entrada vendidas Pero Sí, sí, hagamos Como un especial Está buenísimo Un piquete podríamos hacer Y que la gente Mientras espera que salga el piquete Venga a ver Es piquete, ¿no? Vamos a tocar acá al mediodía Bueno, dale Que hagamos así Salud Sí Asegúrense que estén todos acá No es la mitad de todas Por favor, salimos de acá Yo tengo problemas Que vengas Vos y hagas tu música Pero que venga él también No, venga seguro Que vengan las pelotas Yo tengo problemas No, podemos hacer uno con tu banda Pero Ahora salimos de acá Y dicen Pero ustedes están locos ¿Cómo van a decir el mediodía? No Una vez hicimos el mediodía Estaba Bobby Flores ¿Sí? Acá abajo, sí ¿Puede ser? No recortó Sí, yo sí Mometa, que mediodía Mediodía fue para el raro Qué calor Qué manera de transpirar ¿Cómo lo transpirás? Le pusimos aire acondicionado Tiene todo Hasta tiene un aire acondicionado dividido Tiene uno con cortina de aire Para el artista O para... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Y hay algunos que no les gusta el aire acondicionado Y prefieren tener otro tipo de aire sobre el escenario Y lo hicimos No quiero aire acondicionado Quiero un ventilador acá No sé la cantidad de gente Sí Porque ustedes eran de los promotores Pero de los artistas también habría que hablar Sí, sí Hay que hacer... M y M rojo Ponte a sacar, boludo Son todos M y M M rojo, boludo Bueno, ¿cuándo se van a Córdoba? Hoy 5 de la tarde ¿Vinieron nada más que por nosotros? Solamente a verlos a ustedes Gracias Germán De nada Yo ya estaba acá Estaba a 10 cuadras Es lamentable que se tenga que ir a Córdoba Claro Igual tengo ilusión de ir a ensayar No, estuvimos haciendo... Estamos haciendo prensa Claro Y desde que se quedan hasta cuando... Hasta hoy a la noche A las 5 de la tarde A las 5 de la tarde 120 vuelo Ok Y ahí cruzamos la sierra Y de ahí empezamos a ensayar ¿Del aeropuerto a donde están ahora? Horita y media Dos horas No, dos horas Dos horas Y después toda la banda se queda en ese lugar Están siempre ahí Esta vez ¿Qué es un estudio? ¿Es tu casa? ¿Es la casa de otro? No, hay un estudio Ok Es una casa que tiene un estudio Que se fue dormando con los años Muy linda Con habitaciones, con servicio de... Sí, sí, pero ahora van a parar en nuestras casas Porque hace frío en la casa de esas Hay que cortar mucha leña, negro Ostras, que es así Cada habitación tiene su chimenea Y yo, por ejemplo, estudia Es en los hobbies Pará, grabá el bajo, David Y yo mientras tanto voy a cargar la chimenea Pero pará, bancáme Es medio así, ¿eh? Se me amó la pieza, cagamos ¿Dónde voy a dormir? Que hay el concepto antiguo Que era tener una chimenea en cada dormitorio Y después te morís de frío Y bueno, eso pasa Se mueren a veces Es como Paul McCartney Él no es Sebastián Sebastián en realidad murió Es Esteban Murió asfixiado por la leña Bueno, ¿cuándo tocan? ¿Cuándo es el? No, porque... El 11 de agosto Porque ahora vienen 400 Luis Miguel ahí Viernes 11 de agosto Viernes 11 de agosto ¿Cuál es tu tema favorito de Luis Miguel? ¿No tenés un tema favorito de Luis Miguel? Todo el mundo tiene un tema favorito de Luis Miguel No, yo lo odio profundamente Es que te lo diga, te lo digo Lo odio profundamente Yo un poco también Si a mí también me cae No, esa gente que toma cocaína Y se ponen peluca No me gusta No nos quedó ni un amigo entonces Por lo menos peluca ya no usan Germán, ¿cuándo se me programan los dos solos? Escúchame, quiero hacer almorzando con Germán Dafun Que me... Me encantaría ¿Por qué te doy? Porque se placa No, hagámoslo No, no, no No, no Que necesitas Ir a Los Ángeles Y lo hacemos ahí Ah, que necesitas en Los Ángeles No, bueno No, no No, pero pará Podemos armar un especial las pelotas en Los Ángeles Después lo hablamos Porque el de afuera no Hay que hablar primero con él Pero hay que hablar con él Y por ahí No, viste como es A dedo no se puede En autos muy lejos No, en avión ¿Quién lo paga? Nosotros Pa Yuhu Pero Hay banda de cuatro No hay manager, no hay acompañante, no hay nada No, no, te digo Podemos hacer cuatro muy fácil Y dos ¿A quién me estamos matando? No, llevamos las pistas Ah, bueno, bueno Sí, las pelotas eran en un dúo Sí, siempre Oh, qué raro Qué raro Es un momento raro Creí que eran más Gracias por haber venido Que tengan un gran concierto Desde acá La verdad que verlo Y hagamos Voy a bregar por hacer Antes del fin de año Las pelotas al mediodía No, hagámoslo Sí, sí ¿Por qué? ¿No podés cantar al mediodía? Sí Al mediodía con la panza vacía, loco Y después Si la tenés llena No podés cantar Porque tenés la panza llena Eso es el problema Son los hinchas pelotas los músicos Es que no creo que nuestros fans La gente trabaja, boludo Al mediodía ¿También vamos a juntar mil cuatro? No, tampoco Que tenemos que juntar Una tonelada de personas Bien, ya dejan de trabajar, seguro Bueno, listo Me convencieron ¿Dónde filmó? Ah, querés filmar Acá Las pelotas 11 de agosto En el Movistar Ares